Ustedes dicen que es mentira, bueno, ¿y cómo hago yo? Ustedes dicen que es mentira lo de las viviendas. Bueno, ¿y cómo hago yo? Ahí están las viviendas, vayan a contarlas, vayan a verlas, vayan por el país a ver la verdad. Vayan. Vayan a verlas. Vamos a oír al diputado Borges, que es uno de los que siempre anda diciendo que es mentira. A ver. Vamos a ver qué dice Borges. Sí, vamos a oír. Sí, vamos a escucharnos, por favor. Sí. Presidente, las cifras nuestras son distintas. Y yo no voy a caer en el tomo, dame, de que usted hizo unas cifras y nosotros otras. Correcto. Mi pregunta es muy simple. ¿Por qué si se hicieron tantas viviendas, como usted dice, todavía hay más de 100 mil damnificados del 2010 y el 2011? Esa es mi pregunta siempre para usted. Oye, gracias, Borges. Ya va, por favor, por favor. Mira, yo recuerdo una vez, tú sabes a quién yo, yo regañé una gente en el Zulia porque estaban pitando a Manuel Rosales, el líder de ustedes, que está por fuera todavía, no ha querido venir. Yo pensé que iba a ser candidato también. Me defraudó Rosales. Bueno, me defraudó. Yo pensé que iba a venir por lo suyo. Delegó. Bueno, él sabrá lo que hace. Ahora, fíjate, una vez, yo fui con Manuel Rosales siendo gobernador y empezaron a pitarlo, a pitarlo. Y dije, pues ya va, chicos, es el gobernador, vale. Una vez yo regañé a unos llaneros en Guadualito. Ustedes saben a quién estaban pitando. A Montilla, era gobernador de Apure. Creo que su esposa es una digna diputada, ¿no? Bueno, yo tuve que... Había un veguero allá que me decía, pero ahí estamos, mételo preso, Chávez. Pero como yo me esté preso, es el gobernador, chicos. Es el gobernador. Bueno, entonces fíjate. Mira, Borges. Te voy a responder, como siempre, con respeto. Ahora, yo no hubiera hecho esa pregunta, Borges. Te lo juro que no lo hubiera hecho, porque me la estás poniendo así de bombita. Y yo, yo no quiero... No, no, por favor, respeto, respeto. No quiero... No, yo no puedo valerme de mi majestad. Estoy presidente de la República, ¿verdad? No. La pregunta es buena, pero si tú me hubieras hecho la pregunta, por ahí, calladito, te digo, no, pregúntese, pregúntese otra cosa. Fíjate, pero de todos modos ya veo que tú es que no sabes la razón, pues. Porque yo he visto con estos ojos y he oído con estos oídos a varios de ustedes, pues, o de personas de la oposición, decir eso mismo. Y como yo les hago, miren, ustedes, yo les presto atención a ustedes más de lo que ustedes creen, ¿saben? Les presto atención. Y sobre todo cuando veo a alguien que me parece más serio, digo, más atención le voy a prestar. Ahora, algunos que parecen por ahí unos locos diciendo, ah, bueno, no, no, palabras necias, oídos sordos. Yo cuando oí esa... La primera vez que oí eso, yo tomé nota. Y dije, oye, la pregunta es interesante. Y de inmediato llamé a Farruko, que está por allá, a Molina, a Rafael Ramírez. Y además me fui a verificar de alguna manera, tengo mis maneras de verificar personalmente en algunos lugares, y a través de mi comando presidencial, de ir a preguntar. ¿Sabe, diputado, señor diputado? Lo que ocurre es que la mayor parte, la gran mayoría de los refugiados, que han recibido un tratamiento, mire, como nunca, creo yo, creo yo, hasta donde la memoria mía me dice, como nunca antes, lo recibieron. En primer lugar, eso hay que decirlo. Fíjate. General Mata, ¿cuántos compatriotas están ahorita en Fuertetuna? Seguramente tienes la relación de ayer. Quedan cuántos, dentro de Fuertetuna, más o menos. Quedan más de 700 familias. 700 familias. Nosotros incluso en algunos batallones hemos mandado las tropas para otros lugares, en algunos casos hasta para su casa. Y ahí están, batallones completos, o sea, las instalaciones. Y hemos llegado incluso a ponerle tabiques en algunos casos. Dígame el refugio que hizo PDVSA. Yo lo vi y dije, oye, apártame por aquí en una esquina para mí. Allá en Fuertetuna. Un refugio de lujo, pues. Hicimos hasta una ley de refugio. Asignamos un bono para aquellos casos más críticos. Bueno, hemos hecho esfuerzos incluso, incluso de, bueno, de aceptar, aceptar reclamos, regaños, etc. Porque algunos refugios, bueno, por ejemplo, algunos allá en el, ¿cómo se llama? En el Brígido Iriarte, que yo fui una vez por allá. Me conseguí con una gente muy mal, muy mala situación. Llegué incluso a asignar a cada ministro un refugio. Y mira que yo lo fastidio, mira, tal, que va el refugio de tal parte, que el otro, que hay que cambiarlo de tal a cual. Algunos vivían en carpas durante varios meses. Ya no quedan carpas. Porque muchas familias han ido saliendo a sus viviendas. Ahora, porre, fíjate. La mayor parte, no tengo el porcentaje aquí, pero estimo que es cerca del 90% de las familias refugiadas son aquí en Caracas. ¿Ve? No hay, hubo. Incluso un hotel allá de Benetur que lo pusimos a la orden. Y cuartel en la Guajira pusimos el Fuertemara. Ahí había miles de personas, pero ya salieron de ahí. No quedan tampoco en Fuertemara. Algunos retornaron a sus mismas casas, porque estaban, eran inundadas, pues. Las aguas bajaron, se fueron. Ahorita tuvimos otra emergencia, porque estuvo a punto de desbordarse en pleno diciembre. Manuelote otra vez. Afortunadamente, no se desbordó. Perdónenme ustedes la gripe otra vez. Entonces. Tú sabes lo difícil. Que las familias caraqueñas o que viven en Caracas, se quieran ir para el Llano de Apure, o para aquí mismo, para Miranda, o para los Andes, o para el Zulia, o para Oriente. No, y yo los entiendo, incluso. Yo no es que he desistido, no, no. Yo sigo siempre insistiendo. Y proponiéndoles. Pero no, tienen razón cuando me dicen, Chávez, yo tengo toda mi vida en Caracas, ¿qué me vas a mandar tú para allá para Apure? O para Guarico, yo no sé nada del Llano. Lo mío es Caracas, pues. Entonces, hemos tomado eso, bueno, una decisión de la familia. Ahora, no tengo aquí a la mano al general, ¿cómo se llama? El director de los refugios, Viña. Viña. Elías puede tener ahí los datos. De los refugios que tenemos en Caracas, o los refugiados. Pero, búsquenla, si no, llamen a alguien para que les dé la cifra exacta. Ahora, yo te digo una cosa, diputado Borges. Aquí en Caracas, hay algunos elementos a tomar en cuenta. Primero, ahí los tenemos, en Fuerte Tiuna, aquí en lo que iba a ser el Zambil de la Candelaria. Y bueno, se presentan problemas. Y trancan a veces la vía que no llegó la comida. Bueno, es el pan nuestro cada día. Hace poco, incluso, en Fuerte Tiuna, mataron a una persona. No fue, le dieron unos tiros, bueno. Y huyeron para allá arriba, los capturaron. Un hecho violento ahí, pues. Lamentable, doloroso. Ahora, están allí. ¿Qué es lo que yo mismo he ido? No a todos los refugios, pero a la mayoría. O he mandado a mis generales, a mis ministros, ministras. Y lo he dicho, y lo sigo diciendo. Es un compromiso aquí, jurado ante ustedes. Tengan paciencia, les digo. Que del refugio salen para su casa. Del refugio para su casa. Ahora. Entonces. Por eso es que. Para negar. Para negar como ustedes niegan. O algunos de ustedes. El hecho real, verificable, una por una, de que nosotros, en 2011, construimos. Y sobre todo el pueblo construyó. Porque la mayor cantidad son viviendas construidas por los autogobiernos comunales. La mayoría de ellas. Y si. Dime cuántas viviendas fue que hicieron los consejos comunales. La ministra dice. Por favor. Entregadas, comandante, más de 42 mil viviendas hechas por el Poder Popular. Solo los consejos comunales. Solo los consejos comunales. Eso es la sustitución de rancho por vivienda. Autoconstrucción. Y este año. Yo aspiro que dupliquemos esa cifra, ministra. Y el Poder Popular. Que la dupliquemos. Al menos que la dupliquemos. Ahora. Aquí en Caracas. Entonces tenemos con el tema de los refugiados. Y ustedes toman ese argumento que es muy endeble. Muy endeble. Muy endeble. En vez de investigar un poquito. Es mi recomendación respetuosa. Antes de hacerle a un presidente en cadena nacional. ¿Estamos, no? Una pregunta como esa, diputado. Además de eso. Además de eso. Además de eso. En Caracas hay otro problema. Que no hay grandes extensiones. A menos que tú me digas. Perdón. Que usted me diga. Que nos van a ceder allá. Los... ¿Cómo se llama? Los... Campos de golf. ¿Ya? Por ejemplo. Ahora. No, no, no. Ahora fíjate. Entonces. No, no, no. No te voy a dar más la palabra. Yo te estoy respondiendo. No. Yo estoy dando mi mensaje anual a la república. Ya. Entonces. Entonces. Esa pregunta que usted hace, diputado. Es tan endeble. Es tan vulnerable. Que yo de verdad hubiera preferido que no la hubiera hecho. Ahora. Otro de los problemas que hay en Caracas. Señores embajadores. Como ustedes lo deben haber apreciado. Es que no hay esas grandes extensiones. Como por ejemplo hay. En San Juan de los Morros. En las afueras de Varina. En Apure. O aquí en los valles del Tui. Donde hay esplanadas. Sino que nos hemos dado a la tarea. De ubicar a veces con lupa. Terrenos. Terrenitos. Y entonces los hemos venido rescatando. Como por ejemplo. Yo les invito que ustedes cuando tengan un tiempito. Vayan por aquí al Calvario. Ese es un rinconcito. Donde está el túnel. Ahí. ¿Cómo se llama ese túnel? Bueno. Del Calvario. Yo pasé un día por ahí. Veníamos manejando. Silvia andaba conmigo y otros compañeros. Nos metimos ahí. Andábamos buscando cosas. Y mira que terreno es este. Donde una vez Bernal iba a hacer ahí un. Era un. Estructura para los boneros. Un mercado. Después no se terminó. No se hizo. Pero quedó el espacio. No es muy grande. Eso tiene. 40 metros tendrá. Así por 20. Bueno. Ahí construimos. Tremendos edificios de apartamentos. Y de allí. Bueno. Ahí están ubicados. ¿Cuántas familias? Farruko fue. 52. 62 apartamentos. Familias que estuvieron en Miraflores. Porque si ustedes van a Miraflores ahorita. Allá hay refugiados. Han salido algunos. Allá los tenemos. Durmiendo. Viviendo. Allá desayunan. Almuerren. Sancenas. Algunos. La mayoría. Trabajan. O han conseguido trabajo. En estos meses. Ahora. Entonces en Caracas. Es más problemático. Requiere más tiempo. Construir esos pequeños edificios. A veces tú te consigues un problema con los vecinos. Problemas con algunos medios de comunicación. Que la agarran. Y dicen que están expropiando los estacionamientos. Que es de un daño para la república. Que no sé cuántas cosas más. Actualmente. Y termino. Nosotros estamos. Y estas cifras me las dio anoche. El ministro Farruko. Yo lo llamé y le pregunté por esto. Actualmente. Solo en Distrito Capital. En el 2011. Se construyeron. Cuatro mil seiscientas sesenta viviendas. Apartamentos. Mayormente. En estos pequeños edificios. Medianos edificios. Pero actualmente. Estamos construyendo. Y esto se va a terminar en este año. Y a partir de febrero. A partir de febrero. Comenzamos a. Entregar viviendas. Ya de la des. Corresponden a las doscientas mil. De este año. Porque vamos para doscientas mil. No quedamos Rafael. ¿Verdad? Este año. Vamos para doscientas mil. Esa es la meta. Y la vamos a cumplir. Vamos a empeñarnos a cumplirla. Estamos construyendo. Solo en Distrito Capital. Actualmente. Que están en plena construcción. Veintisiete mil. Ciento veintiséis viviendas. Y eso es. Especialmente. Para las familias refugiadas. Que no han podido salir del refugio. Porque están. Aguantando. Y creyendo en la palabra nuestra. Y además. Yo les he dicho. Bueno. Si ustedes tenían allá. No sé cuántos años en la barranca. En el barrio que se caía. Aguanten aquí un poquito. Paciencia. Que de aquí salen. A su apartamento. Y créanme que eso. Lo vamos a cumplir. Ahora. Además de las veintisiete mil. Ciento veintiséis. Eso es solo en el Distrito Capital. Sin incluir la de Ciudatiuna. Que ya comenzamos allá. Ustedes podrán ver de la autopista. Ya los primeros edificios. Que están levantando. Las empresas rusas. Que están ahí. Bueno. Son empresas rusas. Pero los trabajadores son venezolanos. Y algunos colombianos. Bastante colombianos. Hay ahí. Yo fui hace poco por allá. A hacer una inspección. Y al lado están los bielorrusos. Y más acá vienen los chinos. Ahí va. Ahí están haciendo una gran ciudad. Mire. Tan grande va a ser esa ciudad. Que vamos a tener que hacer otra autopista. Por dentro del Fuerte Tiuna. O un segundo piso. En la Valle Coche. ¿No? Porque es una carga poblacional grande. Ahora. Esos terrenos militares. ¿Cuántas hectáreas estamos dándole ahí al pueblo Mata? 150 hectáreas. Y en esas 150 hectáreas vamos a construir como no menos de 30 mil apartamentos. Van a ser edificios grandes. Bueno. Ahí no estamos incluyendo las de Ciudatiuna. Sino otros conjuntos. De pequeños proyectos. Medianos proyectos. Que están construyéndose en Distrito Capital. Ahora. En la Gran Caracas. En la Gran Caracas. Que incluye Vargas. Caracas y Miranda. En este momento están iniciadas. Iniciadas. 53 mil 973 viviendas. 53 mil 973. 53 mil 973. Y hay otro lote que está previsto comenzar ahora mismo. Comenzando el año pues. Para aproximarnos a la meta de 200 mil. De forma tal que esa es la razón. Por la que muchas familias siguen en los refugios. Esperando su vivienda en Caracas. Y ellos tienen razón pues. Sin embargo. Hay algunos que han aceptado irse al interior. A Miranda. Incluso en Marina. El 31 de diciembre. Estuvimos allá entregando. Tremenda ciudad. Le pusimos tabacales. En las afueras de Barinas. Una meseta bellísima. La meseta más bella del mundo. ¿No? Y allá al río Santo Domingo. Y allí está una empresa china. La empresa CITIC. Construyendo. Con trabajadores venezolanos. Ingenieros venezolanos. Y algunos chinos. Digo esto porque. Por ahí he oído también. Que Chávez le está entregando el país a los chinos. Que está desplazando la mano de obra. No. Vayan a ver. Que todos los trabajadores son venezolanos. Y latinoamericanos. Mire. Colombianos. Dominicanos. Y algunos por supuesto de las empresas chinas. Ingenieros venezolanos. Ya estaba una joven ingeniera. En Fuerte Tuna. Explicándome. El proyecto. Los ritmos. Bueno. Me desvié un poquito. Pero bueno. Esto es ganancia. ¿No? Porque más adelante. Cuando lleguemos ya. Pasaré algunas páginas. Pero yo estaba. Era por el. Estaba. Era por el tema. Bueno. Es que todo esto es social. La vivienda. ¿Verdad? La vivienda. Pero créanme. Que nosotros cumplimos la meta. Borges. No llegamos a la meta. Perdón. No llegamos a la meta. Pero llegamos al 96% de la meta. Y este año. Yo pido apoyo. Para que lleguemos a la meta. 200 mil viviendas. ¿Eh? 200 mil viviendas. Es la meta de este año. Porque hay que recordar. Que cuando nosotros llamamos. A la gran misión vivienda. Ustedes saben cuántos se registraron. Se registraron. Más de 3 millones. De familias. Que no tienen vivienda. Porque hay muchas viviendas. Uno se da cuenta de lo siguiente. Fíjate. Tú ves una vivienda. Y tú le preguntas. A los que viven abajo. Esta vivienda es tuya. Sí. Pero a veces en esa vivienda. A veces de una planta. A veces de dos. Viven 4 y 5 familias. Compadre. Así que el problema. Es más profundo. De lo que uno ve a simple vista. El estimado que teníamos. La proyección. De las cifras históricas. Era de 2 millones. Gracias. Refugiadas. Refugiadas. Personas. En Caracas. 18 mil 249. Familias. En Miranda. 2 mil nada más. Y en Vargas. 2 mil. En Falcón. Ya no hay refugiados. ¿No? Ahí está diputado Montilla. Entonces. En Caracas. Está concentrado. El problema. Claro. Estos son barrios enteros. Que nosotros. Incluso. No es que todos se derrumbaron. No. Que estaban. Desplazándose. Y eran una amenaza. Y bueno. Yo mismo tuve que ir allá. No querían salirse. ¿Cómo se llama allá? ¿Dónde están la? La pedrera. Que tiene la pedrera 1. La 2. Eran unas minas. Lo llaman así. Porque eran unas minas. Muy antiguas. De piedra. Y sobre los terraplenes. Fueron construyéndose los barrios. Los barrios embajadores. Y eso no aguanta más. Aguantó mucho más bien. Aquí en Federico Quirós. Un barrio completo. Tuvimos que sacarlo. Al final algunos se resistían. Nunca usamos la fuerza. Nunca. Usamos la paciencia y la persuasión. Nunca usamos la fuerza. La persuasión. La paciencia. Y entonces se mudaron. O sea. 90% del total. Están entre Caracas. Vargas y Miranda. En Caracas tenemos todavía 588 refugios. Y estamos. Créanme que todos los días en eso. El otro día fueron a protestar unos a Miraflores. Llegaron hasta allá. Bueno. Ustedes saben que ya nosotros. Eso de la ballena. Rinoceronte. No. Eso se acabó aquí. Estarán por ahí. Eso es bueno guardarlo. Por ahí. No. Lo que hacemos es atenderlo. Y bueno. Y a veces alguien dice. Bueno. Pero se les ha dado esto. Bueno. Hay que darles más. Es la deuda social. Es la. Bueno. La miseria más. 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 Más extrema. La que a veces uno se consigue. Son los núcleos duros. Saben. De la pobreza. Por eso las grandes misiones. Vivienda. Saber y trabajo. En amor mayor. Hijo de Venezuela. Y solo. Solo en hijos de Venezuela. Y en amor mayor. En esas dos misiones. O grandes misiones. El estimado que yo tengo aquí en mis cálculos. De mi mesa de trabajo allá. Es que este año. Vamos a requerir. No menos. No menos de 10 mil millones de bolívares. Solo para. En amor mayor. E hijos de Venezuela. Para las asignaciones. Si. No. Solo para las dos. Ahora. Les digo que ese dinero. No vamos a tener que pedirlo prestado. Ni vamos a estar esperando que caiga del cielo. No. Ya lo tenemos. Producto de la buena administración. De los recursos. Del año 2011. Ahí los tenemos. Un fondo especial. Fondo social. El índice de desarrollo humano. Ese es otro elemento importante. Para medir. La marcha del país. Bueno. Como ascendió. De 0,78. A 0,82. Y esto es reconocido. Esta medición. Repito. No la hacemos nosotros. Esto la hace Naciones Unidas. Especialmente. El. Programa. Naciones Unidas. Para el desarrollo. Otra cosa muy importante. Sobre todo. Para nosotros los socialistas. Pero es importante para todo el país. Aunque hay algunos sectores. Que ni hablan de la desigualdad. Hablan de cualquier cosa. Menos de la desigualdad. Porque hay algunas personas o sectores. Que incluso creen que eso es un orden natural. Algo así como un orden natural. Y hasta llegan a justificarlo. Entre comillas. Con elaboraciones teóricas. Filosóficas. Y todo esto. Bolívar lo dice aquí. En el discurso de Angostura. La naturaleza nos hace desiguales. Pero luego. Vienen. Las leyes. La república. La educación. El saber. El trabajo. Y nos coloca. En un marco de igualdad. La igualdad política. Decía. Es la igualdad social. La igualdad. A través de qué. De las instituciones. Del estado. De la política. Las políticas para la igualdad. La inclusión. Y la igualdad. No basta con la inclusión. Más allá de la inclusión. Está la igualdad. Como objetivo supremo. Tú puedes incluir a alguien. Para esclavizarlo. Incluirlo para igualarnos. Para buscar. Marcos. Naturales. Y humanos. De igualdad. Fíjense. Ustedes. Ustedes lo saben. Hay un coeficiente. Reconocido internacionalmente. Que mide la igualdad. Y la desigualdad. El coeficiente de Gini. Esta tabla. Dice mucho. Repito. Los que digan que esto es mentira. Bueno. No tengo argumento para. Solo. Ahí están las mediciones. Y ahí está la realidad. Claro. Aquí está. Venezuela. Y miren cómo estaba. En 1999. La línea amarilla. Allá se ve. Aquí está. El índice de desigualdad en Venezuela. Estaba aquí en 0,49. 0,498. Ustedes saben que esto se mide de 0 a 1. De 0 a 1. Mientras más cerca del 0 esté, más desigual. No. Más cerca del 0, más igualdad. Más cerca del 1, más desigualdad. El 1 es máxima desigualdad. Y el 0 es igualdad absoluta. Bueno, nosotros estamos. Vean ustedes cómo estaba América Latina. Estos son los países de América Latina. El grado de desigualdad. 0,498. Miren a dónde nosotros hemos llegado. 0,394. Y somos el país menos desigual de América Latina. El país menos desigual. Compartimos esto muy cerca con Uruguay. Uruguay. Así que todas estas políticas sociales, esta inversión social, yo les decía hace un rato, de más de 300 mil millones de dólares, esa inyección de recursos extraordinarios hacia los pobres, hacia los humildes, hacia los más necesitados, no es populismo. Todavía uno oye por ahí eso. Ah, José Vicente. Todavía uno oye eso. Y a veces da tristeza oírla. En bocas o en expresiones de gente joven. Populismo. Populismo. Demagogia. Eso es demagogia, es populismo. No, eso no es populismo. Ese es un término que inventaron los neoliberales para tratar de justificar su política de hambre y de miseria contra los pueblos de esta tierra. Esto se llama justicia, dijo alguien por aquí. Justicia. Justicia. Y más aún. Como lo dice Jordani aquí en este libro, muy bien explicado. Uno de los requisitos o principios para marchar hacia el socialismo. Para ir generando cada día mayor igualdad y por lo tanto, obviamente, menor desigualdad. Índice de desarrollo humano, el coeficiente de Gini. En educación. Ustedes saben, y es verdad, pero verdadita. Lo han dicho las Naciones Unidas. La UNESCO. Las cifras internacionales. Incluso yo me sorprendí, por supuesto, gratamente cuando vi la noticia. Y bueno, pedí el informe. Pero es cierto, nosotros estamos ubicados en todo este continente. Algunos dicen América Latina. Pero no es solo América Latina. Es todo este continente. En segundo lugar, en matriculación universitaria detrás de Cuba. Y no fue así nunca antes esto. Nunca antes. ¿Sí? En el año 1998, la matrícula estudiantil en educación universitaria era de 785.285 estudiantes. Vamos a redondear. 785.000. En el 2011, llegó a 2.340.000 estudiantes universitarios. Y aún cuando no tengo la estadística completa aquí, lanzo solo una hipótesis. Si revisáramos las cifras del 98 hacia atrás, o más bien nos vinieramos del 90 para acá, yo tengo la creencia, creo, que esa cifra venía disminuyendo. No la tengo a la mano. Siempre es bueno medir más allá. ¿Qué pasaba antes de 1998? ¿Eh? Para que veamos. Y sobre todo las universidades públicas, eso estaba como congelado. No había cupo, no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo. ¿Y qué fue lo que se abrió y se abrió a lo largo y ancho del país? Universidades privadas e institutos privados. Se estaba privatizando. De hecho, la educación universitaria, incluso el último ministro, o uno de los últimos ministros de educación de aquellos años, lo llegó a plantear, no, no, es que ya era una tesis de gobierno, pues. No, 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 la gratuita será hasta secundaria. Los que quieran ir a la universidad tendrán que pagar, así lo decían ya. Claro, era una forma de qué, de bajar el llamado gasto social para ello. No hay que bajar el gasto social. Exigencia del fondo monetario. No éramos independientes. Nos imponían todas esas políticas económicas, todas esas políticas sociales, o casi todas. Luego, el incremento es de más de 300% en la matrícula universitaria. Segundo lugar en América. Y quinto lugar en el mundo, en matrícula universitaria. Universitaria. Si alguien quiere decir que es mentira, bueno, está bien. La inversión. Yo incluso mandé hace varios días a chequear esta cifra, pero me dijeron allá, en el ministerio, hasta la ministra Yadira, la inversión en educación universitaria. Vean esta cifra. En 1998, se ubicó en 1.183 millones de bolívares. El incremento es de más de 1.800%. Claro, es que venimos casi de cero. Esa es una de las explicaciones para una cifra tan... Oye, aquí ustedes manejan números. A veces es increíble. Claro, cuando se viene casi de cero, por supuesto, se obtienen estos números gigantescos de porcentaje. Pero veníamos casi de cero. No había recursos. Ustedes no recuerdan incluso que aquí se cobraba... Ahí está mi primer ministro de Educación, Héctor Navarro Díaz. ¿Cómo está, señor diputado? Recuerda los primeros meses, los primeros años, que tuvimos que hacer un decreto prohibiendo el cobro de matrícula. Aquí le cobraban a la madre, al padre, para inscribir al hijo en el colegio público. Y la culpa no era del maestro ni de la directora. Es que no tenían un centavo. Ni para la tiza del pizarrón. Ni para el papelito en el baño. O para nada, mucho menos para una computadora. Vayan ustedes. Habrá seguro que conseguirán problemas. El que vaya y consiga problemas en una escuela, denúncielo. Tiene que hacerlo. Y haga algo, además, para solucionarlo, diré yo. Pero vayan a ver las escuelas bolivarianas con computadoras. Ahora los muchachitos con las canaimas. Los niños de primero a sexto grado con las computadoras canaimas. Fíjate. Las canaimas. En el año 2009 entregamos 107 mil. Ahí comenzó el plan. Gracias al apoyo del gobierno de Portugal. Que aunque hubo cambio de gobierno en Portugal, hemos recibido, Nicolás, ¿se fue Nicolás? ¿Ya se fue para la gobernación? No. Hemos recibido los mejores mensajes, pues, del nuevo gobierno de Portugal. Un gobierno de derecha, pero bueno, igual vamos a seguir trabajando con Portugal. Salió Sócrates, un buen amigo del Partido Socialista. Bueno, lo tumbó la crisis. Lo tumbó la crisis económica. Bueno, fíjate, 107 mil 593 en el 2009. En el 2010 pasamos a 271 mil. Y miren cómo pasamos este año ahora. 934 mil 688 canaimas le dimos a los niños en el 2011. Ah, y esta es la canaimita, ¿no? ¿Dónde está Menéndez? Ahí está Menéndez. Ya la estamos ensamblando aquí. Esta es la canaimita. Ahí la canaima. Y pronto comenzaremos a fabricar aquí partes. Allá está el ministro de Ciencia y Tecnología. Ahí mismo en La Carlota. Ahí mismo donde estaban. Ahí está el general, el mayor general Oropesa. Esas instalaciones viejas que estaban ahí de Benemaica, ¿no? Eran unos talleres viejos. Abandonados. Ahí yo venía con una vez, vine a traer un motor de tanque de Maracay. Ahí reparaban motores. Después de eso lo abandonaron. En esos viejos galpones que eran de la Fuerza Aérea. Ahí están haciendo un centro científico y tecnológico que se llama Simón Rodríguez. Y ahí estamos ensamblando las canaimas. Con transferencia tecnológica de Portugal. Su gobierno a través de empresas, pues. Algunas empresas. Para los libros. Sí. Claro que no he llegado allá todavía. Yo me adelanté y voy para... Los libros también. Veintipico de millones de libros. Ah, bueno, entonces viene la crítica. No, que sepa ideologizar. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Perdónenme ustedes que estoy con la... Hay una canción vieja, tú te la sabes. ¿Te acuerdas, Velázquez? La canción aquella del tigre. No la de Fernández, no. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Es decir, ahora como estamos editando los libros y a alguna gente no le gusta que aparezca ahí la bandera con ocho estrellas. Bueno, no son ocho estrellas, pues. Yo todavía veo a algunos venezolanos que salen por ahí y irán... Bueno, está bien, a lo mejor es que yo le voy a traerle... No, chicos, debe ser que no tiene para comprar una bandera nueva. Y tiene todavía la de ocho estrellas, la de siete estrellas. No, pero algunos lo hacen adredes, ¿sabes? No, ya la historia... Pero bueno, si aquí hubo la primera bandera nuestra fue la que hizo Miranda. Y esa bandera, la bandera de 1811, primero había una que era con una india y un caimán. Eso pasó, está en la historia, pues. Después vino otra, la tricolor, que era más o menos como no era con las bandas iguales, mi querida hermana que la tiene la bandera nuestra, bella bandera. Sino que tenía la bandera, es como la colombiana, en la franja amarilla más ancha, menos ancha la azul y menos ancha la roja, incluso. En otra ocasión las banderas estaban, eran azules y estaban en la franja amarilla. En otra ocasión creo que fue Gómez que mandó a colocar o decretó, pues, un círculo. Las estrellas estaban en forma de círculo en la banda azul. Bueno. Entonces, va a venir José Vicente porque él nació en los tiempos de Gómez a sacar la bandera, la bandera de Gómez. Que no es de Gómez, es de la república cuando Gómez era presidente. Pero hasta ahí llega alguna gente que dice, no, no, la bandera mía es la de siete estrellas. Bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? O el caballo, el caballo, no, ese caballo no. Bueno, claro, con el pasar del tiempo. Yo estoy seguro que esas actitudes, esas actitudes van a ir desapareciendo. Y yo estoy seguro que al paso del tiempo, todos los venezolanos y venezolanas, iremos asimilando los cambios que en Venezuela han ocurrido y que van a seguir ocurriendo. Cambios que cada día serán más profundos, más estructurales, y mucho más allá de las estrellas de nuestra bandera, o de la dirección del caballo blanco, en el azul infinito. Bueno, volvamos aquí. Fíjate. Inversión. Hemos creado en estos años 20 casas de educación universitaria. 20. 4 institutos universitarios de tecnología. 6 universidades politécnicas. Y 10 universidades. Están creadas. Si alguien quiere decir que es mentira, bueno, está bien, puede decirlo. Pero ahí están las universidades, y ahí están los estudiantes, y ahí están los profesores, y ahí están los rectores, y ahí están los recursos que se le inyectan, y los profesionales que están graduando. Se han creado 41 programas nacionales de formación en áreas estratégicas para el interés nacional. Se creó la misión Sucre, Alma Mater. Hemos llegado a todos los municipios del país. Se ha municipalizado, pues, la educación universitaria. Pronto estaremos graduando, estoy ansioso por ese día, 28 mil y pico de nuevos médicos integrales comunitarios. Ahora, yo estoy obligado, ¿ah? Perdón, 8 mil, dije 28 mil. No, 28 mil es lo que están estudiando. Correcto, gracias. Se graduó a la primera promoción. Ahora, miren, también he visto por ahí en televisión, y el colegio médico de no sé dónde, y algunos que salen a decir, no, eso es mentira. Esos muchachos no saben ni poner una curita, son unos piratas. Y no saben, compadre. Ahí es donde uno tiene, yo como, permítanme, bueno, yo soy Hugo el de Sabaneta, pero soy el jefe del Estado. Estoy obligado a llamar a la reflexión, a todos los que viven aquí en el Estado venezolano, pues, en la República, a toda la nación. Estoy obligado, es un deber mío, llamarlo a la reflexión. Porque yo no sé de dónde sacan tantas cosas, algunos, algunos. Que no, que esos no son médicos. Que no, que no pueden ejercer la medicina. ¿Cómo que no? ¿De dónde sacas tú? ¿Quién te dio autoridad? Para decir, igual pasaba cuando llegaron los hermanos cubanos, desde aquí, un saludo a la medición cubana en Venezuela. Los médicos cubanos. Que no, que no son médicos. Que son unos piratas. Que son brujos, que no sé qué más. Miren, si estos son nuestros hijos, vale. El que tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo, dijo el poeta. Veamos a esos jóvenes, a esas jóvenes, como nuestros hijos. Que el proceso formativo pueda tener fallas. Claro que debe tenerla, debe tenerla. Ah, ahora yo les voy a decir una cosa, miren. Hablando con unas doctoras venezolanas, venezolanitas, graduadas aquí hace, qué sé yo, más o menos como de la edad mía, pues, jóvenes de mi edad. Y unos doctores y doctoras, una noche, hablando de estos programas, evaluando, me decía una de ellas, mire, presidente, cuando yo me gradué de médico, del año tal, de la universidad tal, yo no sabía, pero ni la mitad ni nada de lo que estos muchachos en segundo, tercer año ya saben. Yo no sé hasta dónde será exactamente cierto eso. Pero lo que sí es cierto es que estos muchachos han hecho un esfuerzo muy grande. Mire, y casi todos, o todos, vienen de los sectores más humildes. No los irrespetemos. Yo pido que los respetemos. Son los hijos del pueblo al que todos aquí decimos servir. Así que yo quiero hacer un acto bonito y voy a estar ahí, Dios mediante. En la graduación de estos 8 mil médicos, ya están en los hospitales y ya se les dio un contrato y un cargo fijo y un salario. Ya están trabajando. Y este próximo año se graduarán otros 4 mil. Y así, estamos llamando más para que se sigan incorporando. Médicos para el pueblo, no médicos solo para los sectores ricos o para explotar al que no puede a veces ni pagar. Mire, hace poco, hace poco yo, yo no sé por qué soñé con una vieja, vieja amiga. Y la llamé. Oye, estaba soñando contigo, le dije. Ya ella tiene como 70. Y me dijo, ay Hugo, yo estoy bien, pero la que está mal es mi hermana. ¿Qué tiene? Ay, una enfermedad terrible. Ay, Hugo, ayúdanos. ¿En qué te puedo ayudar? No, ya no podemos. Bueno, todos los hijos, casi toda la familia, clase media, clase media, los hijos, compañeros, amigos míos de las, de las mocedades de Varina, profesionales todos, con carro y apartamento. Vendieron, creo que todos los carros de la casa, pues, de los hijos ya regados, ¿no? El apartamento, buen provecho, el apartamento. Y una clínica, una clínica, bueno, porque además la enfermedad obligaba a una transfusión, creo que semanal. A mí me dio una indignación. ¿Sabe lo que me provocó Irán? Te lo juro, irme para Varina, a llegar a esa clínica. Pero dije, no, no, no. Se apabele la cara a los dueños de la clínica, chicos. Porque eso no tiene nombre, ¿vale? Eso no tiene nombre. Incluso, después me dijo un médico, me dijo, mira, no te extrañes, yo por lo que estudio, le pedí a un médico, de los míos, que tengo unos venezolanos y unos cubanos. Les dije, estudienme este caso, después que murió la señora, porque lamentablemente la enfermedad era terminal. Pero bueno, yo tuve que decirle a Erika, Erika Faria, le dije, Erika, vamos a sacar una platica de un fondo que tenemos ahí de ayuda para pagar esa familia. que no puede. Murió la, mi querida, la recordaré toda mi vida, porque también la conocí a ella, ya tenía 80. Pero íbamos a esa casa, porque los hijos eran deportistas todos, uno boxeador, el otro, era el cuarto bata del equipo de pelota donde yo era tercero, así que éramos grandes amigos y íbamos a esa casa, bueno, a jugar, a comer, a bailar, a vivir en la juventud de los 15, los 18, los 16, como olvidar. ¿Ve? Entonces, uno de los médicos me dijo, es una hipótesis, no está comprobado, pero me dijo, mire presidente, esta enfermedad, esos médicos sabían que la señora no le quedaba, sino semanas de vida, tienen que haberlo sabido los médicos. Le van alargando la vida a punta de sufrimiento, no sólo para la persona, oye, que Dios me perdone, esta es una hipótesis, no tengo comprobado esto, a punta de transfusiones y más transfusiones no sé cuánto. Mire, cada día cuesta tanto, eso es lo importante para algunos médicos, eso no son médicos, tendrán títulos de médicos, pero no son médicos, es más, no son humanos, son otra cosa, son otra cosa, no son humanos. bueno, ahí tenemos el caso, yo le dije a la ministra de salud, el caso de las damas venezolanas que están afectadas ahora por los implantes, ¿cómo se llama? de los senos, prótesis, nosotros, yo le dije a la ministra Sader, mire, vamos a ayudar hasta donde podamos, hasta donde podamos, tenemos algunas capacidades para atender algunos casos, porque además, como he leído en algunos casos en la prensa, muchas mujeres van a buscar el médico que la operó y desapareció, no da la cara, ¿ves? bueno, nosotros ayudemos, como hemos ayudado a los estafados de la crisis aquella inmobiliaria y un grupo de banqueros y estafadores, bueno, inmobiliaria o las estafas de los vehículos, hemos tenido que intervenir para protegerlo y mire, yo no estoy preguntando si son revolucionarios o no son, no, no, estoy obligado y estamos obligados a proteger a todo el país de los atropellos de casos como este, es un deber, una obligación, bueno, la educación inicial, la educación inicial, ese es otro caso, otro tema bien importante, la tasa neta de educación inicial pasó de 43% en 1998, el año 98, 99, a 71% en el periodo 2010, 2011, repito, de 43 a 71, tenemos la matrícula de 1 millón 219 mil 669 niños y niñas, cuando apenas había 716 mil en el 98, los índices de escolaridad en educación primaria también se han incrementado en estos años en estos años del 86 al 93%, incluso en la última década de los gobiernos del pacto de punto fijo, este índice venía disminuyendo, en la última década disminuyó en 4%, la tasa de escolaridad en educación primaria venía cayendo, ahora se incrementó en un 7% hasta el 93, de 86 a 93%, tenemos que llegar a 100, tenemos que buscar el 100%, la prosecución de educación primaria era de 85%, ahora llegó a 93%, la repitencia en educación primaria en los años 90 era de 10%, ahora llegó al 6%, una disminución del 40%, como ustedes ven, la deserción en educación primaria en los años 90 era de 5%, llegó en el 2011 a 1,8% la deserción en la educación primaria, 64% de disminución, estas son cifras objetivas, objetivas, ahora, ¿qué indica esto? Claro, yo entiendo que algunos de los que niegan esto no pongo por caso a nadie de los que esté aquí, no, pero en algunos casos es una estrategia, claro, si esto va así y va así de verdad, verdad, y la gente, la mayoría de la gente lo percibe así, para qué cambiar, sigamos por el mismo rumbo, eso es algo esencial, es lógico, es lógico, pero estas son cifras que están bueno para la investigación y evaluación de todos los que hacemos política activa y el pueblo, las organizaciones, etc., la salud, el acceso a los servicios de salud gratuitos aumentó en 155%, había en Venezuela 5.360 centros de salud del sistema público, bueno, pasamos en 2011 a 13.721 centros, que hay problemas en los centros, claro, hace poco tuvimos que intervenir un hospital en San Cristóbal y no porque el gobernador sea de oposición, en verdad había una situación caótica ahí, también hemos intervenido en hospitales donde los gobernadores han sido nuestros o aliados nuestros en algunos casos, que hay problemas de insumos, sí, es un permanente flujo y reflujo, a veces se desvían, a veces llegan y después desaparecen, es un trabajo duro la corrupción, la lucha y es ahí una de las la primera línea del plan socialista de la nación que invito sobre todo a mis camaradas revolucionarios y revolucionarias que lo volvamos a revisar, este es el primer plan socialista 2007-2013 porque para continuar con este, bueno, estamos elaborando y ahora habrá un gran movimiento nacional para elaborar el nuevo, la nueva etapa, el segundo plan socialista 2013-2019 para darle continuidad a estas líneas estratégicas. Ahora, la primera de ellas que está aquí es muy importante, tiene que ver con lo cultural, lo ético, la lucha contra la corrupción. Escóndase donde se esconda y vístase como se vista de distintas maneras y esa es una tarea de todos en el gobierno, de todos en el Estado y de todos en la sociedad. No es que hay corruptos buenos o corruptos malos o estos son los míos y yo los guardo aquí y entonces acuso a este que lo está persiguiendo. lo que es, es. Lo que no es, no es. Pero en fin, la salud, por ahí yo hace poco oí a alguien diciendo que el 80% a veces se usan cifras así de los módulos de barrio adentro están sin médicos. Que los cubanos se fueron, que desertaron, que abandonaron. Eso es absolutamente falso. Y ahora más, porque ahora tenemos que reforzar en aquellos lugares, bueno, ustedes comprenderán que los médicos son seres humanos. En ocasiones, miren, la otra vez yo conseguí unos médicos cubanos ahí y le dije, ¿cuánto tiempo tienes que no vas por Cuba? No, no importa, presidente, no me pregunte eso. No, no, dime. Dos años, dos años, tanto tiempo. porque no ha llegado el relevo. Espero. Entonces, bueno, ellos tienen también vacaciones, tienen familia, ¿eh? Algunos se enferman, algunos han muerto aquí. Hace poco por allá en un pueblo del Llano se metió a alguien y violó a una doctora cubana. Por allá en otro sitio le dieron un tiro a otro. Etcétera. Otro, un choque por allá y se mataron dos. son seres humanos y están ahí 24 horas al día. Ah, entonces algunos, no, porque este módulo está cerrado, trae la cámara y toma la foto y tal. En algunos casos, hay algunos que incluso hicimos un plan de rotación en algunos módulos para atenderlos, si no todos los días, ¿no? en la mañana, tres días a la semana. Claro, estamos a la espera de todos estos graduados nuestros para que vayan a incorporarse a Barrio Adentro. Yo le he preguntado a un amigo médico de muchos años, yo le decía, oye, ¿y tú por qué, chico, no te vas a Barrio Adentro, a un barrio? Porque yo sé que él anda, andaba criticando mucho la misión Barrio Adentro y me lo conseguí un día. Entonces me dijo, mira, yo pudiera irme porque yo estaba, él estaba entre dos aguas, que sí y que no. Y me dijo, mira, Hugo, ¿tú crees que la mujer mía me va a dejar irme para un barrio a quedarme allá una noche, tres noches? Esa fue la respuesta que me dio. Me dio tristeza aquello, pero bueno, es parte a veces de la, a lo mejor él tenía razón. La cultura nuestra, pues, la cultura. No, si no es una clínica, no, o un hospital, tal, pero irse para un barrio, a dormir allá a veces es casi que en el suelo, a vivir toda la vivencia, pues, de los barrios pobres, de los campos más alejados, eso merece un reconocimiento, como se lo haremos toda la vida a la revolución cubana, a la misión cubana, señor embajador, a Fidel, a Raúl y a Cuba. la tasa de mortalidad infantil disminuyó en 34%, era de 21,3, 36,36 por mil, pasó en el 2010 a 13,95, todavía está alta, hay que seguir, seguir incidiendo en su baja. La última medición me decía Raúl y Fidel, fue en Cuba, fue de tres, cuatro, cuatro y tanto por mil. bien, la esperanza de vida al nacer aumentó 2,4, buena noticia para nosotros, José Vicente, los más viejos, no, era de 72,16 en el 98, subió a 74,30, la esperanza de vida en el 2011, esperanza de vida al nacer, la talla, resulta que la talla de nuestros niños estaba achicándose, ahí están, miren, recuerdo aquella institución Jordán, funda credesa y el doctor Hernán Méndez Castellano, un científico respetable y las tablas de funda credesa, claro, el hambre, las enfermedades, la talla de los niños, miren, ahora resulta que la revolución logró frenar la caída, eso está ahí para los que quieran estudiar y ver la realidad, los niños de 7 años, la talla en esta década ha aumentado en promedio, por supuesto, saben ustedes, 1,8 centímetros se ha incrementado la talla en los niños de 7 años, en relación con los niños nacidos en 1998 o antes, o sea que nuestros niños son casi 2 centímetros más altos, en una década, mira, tú vas a ver ustedes los pueblos indígenas, ustedes ven a nuestros hermanos indios, indios, yo soy indio pero quizá un tercio, la chicha de Manaure un décimo, casi no tiene de India, pero ustedes ven el tamaño no, la talla más bien de los cuiva por ejemplo Cristóbal, ahí están los yaruros, ahí están, bueno, este no, este está bien alimentado, fíjate, pero yo recuerdo mis años de capitán allá en Apure que recorrí todos esos caños Carabalí, Barranco Yopal, Riesito, ajá, Barranco Tronador, ¿cómo se llama? Boca Tronador, bueno, la talla, no el I, ¿verdad? ¿verdad? hambre de siglos está ahí, si alguien lee el diario de Cristóbal Colón podrá conseguir lo que escribió Colón cuando llegaron unos indios a recibirlo en las bocas del Orinoco, sorprendido dice del tamaño y la esbeltez de estos altos, muy altos, Huaycaipuro dicen que era un hombre como de dos metros, fuerte, era una raza fuerte, bueno, que somos igual, somos del reino animal, vean el ganado, mal alimentado y enfermo como degenera o las semillas del maíz, semilla mala, ¿eh? Igual pasa con los seres humanos, pues en esa dirección iban ya no solo nuestros aborígenes, sino los niños de Caracas, los niños y niñas de todas las ciudades venezolanas, claro, los niños hijos del pueblo pobre, pasando hambre, porque ciertamente estamos muy lejos todavía de lograr la plena soberanía alimentaria y estamos todavía con esos problemas de inflación, pero ustedes saben muy bien que además de todo del incremento del salario, del incremento del ingreso, etcétera, nosotros tenemos unas políticas de subsidio alimentario que creo que son únicas en este continente, mercal, en mercal la inflación es cero desde siempre, creo que el año pasado se incrementó en algo, algunos productos, pero ahí los precios son muy, muy bajos y las casas de alimentación que tenemos seis mil casas de alimentación en los barrios más pobres y esas casas de alimentación tienen ya yo creo yo creo que cinco años o más seis años y las toneladas de alimentos que dirigimos a través de mercal a los consejos comunales ahora incluso directamente y cada día yo quiero y le he dicho a mis ministros y ministras que cada día debemos ir más directo al consumidor final, directo al consejo comunal, al pueblo organizado para eliminar los desvíos, la corrupción en los sistemas de distribución bien, el poderío económico el poderío social y hay algo que hay algo que es muy, muy valioso en cuanto al poderío nacional que es la autoestima del venezolano ¿cómo y cuánto ha cambiado esta variable? eso es difícil medirlo algunos se atreven a medirlo incluso hay unas organizaciones internacionales que han estado midiendo el grado de felicidad de los pueblos del mundo y hace poco aunque no lo crean aunque no lo crean algunos Venezuela quedó en primer lugar como uno de los pueblos a la hora de medir la felicidad de un pueblo no me lo crean a mí pues ahí está la auto yo prefiero hablar de la autoestima Venezuela era un país de pesimistas y eso está medido eso sí está medido Venezuela hasta 1992 92 93 94 estaba habitada por un pueblo pesimista ¿por qué? porque mayormente Carlos se pensaba que no había salida no había salida pensaba la mayoría yo les confieso que la noche del 3 de febrero de 1992 veníamos en mi vehículo venía el soldado conductor de apellido Ramos y el capitán Campos Aponte y yo y la columna de autobuses si alguien le aplicara matemática o estadística para calcular o tratar de calcular los grados de probabilidad de éxito de aquella jornada del 4 de febrero seguro que concluirá en que era cero o casi cero pero yo venía por esa autopista regional del centro ya en la noche eran como las 10 de la noche la brisa fresca del valle de Aragua y yo le decía a Campos yo no sé qué va a pasar esta noche pero me siento liberado yo sentía como que una cadena en el alma se había roto como que veníamos no por la carretera sino que veníamos volando hacia la medianoche de Caracas aquel día pero en verdad la mayoría de los venezolanos no veíamos salida a la situación terrible que vivíamos así que era un pueblo de pesimistas pesimistas claro uno tenía optimismo yo era un optimista y sigo siéndolo hoy más que ayer yo recuerdo a Alí Rodríguez que cuento tú me ayudaste camarada tú el mismo Pablo ustedes estaban en la política yo era un soldado en un cuartel y cuando hablábamos y yo salía con Roger Capela salía uno de madrugada cansado a dormir unas dos horas para llegar al cuartel pero yo iba pero yo iba con la esperanza de que ustedes estaban aquí de que había alguna posibilidad de cambio de verdad Aspurua Velázquez Ramos que está allá también a mí no me da pena decir qué pena me va a dar no si es de ahí venimos pues es posible que a alguien le dé pena decir hoy de retratarse con Chávez no a mí no me da pena con nadie siempre que mande el corazón y los recuerdos del camino de los caminos que transitamos y ojalá digo yo que haya espacio todavía para reencuentro para reencuentro aún con las diferencias de estilo de ideas y de enfoques ojalá alguien dijo que todo es posible cuando se trata de la verdadera política verdadera política miren Arias Cárdenas aunque ustedes no lo crean ese va a ser gobernador del Zulia mira como se ríe Marquina bueno tiene muchas posibilidades acéptame al menos que tiene posibilidades bueno yo no sé ahí están unas encuestas hay encuestas ahí para todos los gustos verdad pero Francisco pues Francisco fue el candidato ustedes recuerdan fue el candidato de ustedes si incluso puso una gallina una vez te acuerdas yo dije pero como se le ocurre quien estará asesorando a Francisco dije yo Dios mío que es inteligente es un hombre inteligente se dejó asesorar por ustedes por algún comando algún comando algún comando entonces como me estaba retando me estaba retando a un debate que va a debatir quien está ganando el que está ganando no debate eso está escrito en política el que está por debajo el que está loco por que le den debate entonces ahora entonces no el debate de cara al país más bien yo nunca he hecho debate ah bueno con Claudio pero fíjate yo no le recomiendo a nadie diputada Machado yo sí le recomiendo con todo mi respeto si usted es candidata no vaya a debatir conmigo se lo recomiendo mira Claudio Fermín con toda la experiencia que tiene que se hizo porque ustedes votaron a Claudio te das cuenta Marquina votaron a Claudio tremendo político ese es un político inteligente Claudio Fermín no es que yo lo esté defendiendo él es barinés Claudio no sé que se hizo Claudio pero una vez debatimos y en verdad que yo le di nocao yo era un muchachito un muchachito y más bien a mí me dijeron no no vaya te va te va te va te va a hacer quedar mal Claudio Fermín no no Marquina lo votó Claudio Fermín es un tipo inteligente sin duda bueno sigo por aquí el poderío militar miren a mí me critican algunos sectores por el tema de las adquisiciones militares bueno y qué quieren pues quieren un país que no tenga una fuerza armada mínimamente equipada para la defensa de nuestro territorio de nuestra soberanía ¿bien? les voy a decir algo bueno este finalizando el año yo le decía a Vladimir Putin que necesitamos un crédito y aprobó Rusia al gobierno el gobierno ruso un crédito de 4 mil millones de dólares para terminar de pagar los equipos que están llegando y para traer otros para traer otros miren yo que soy de ¿qué queremos? pues unas fuerzas militares que no tengan armas aquí no había ya ni fusiles los fusiles automáticos livianos los fal de 7 62 milímetros por lo menos 50 años tenían ya ni disparaban o tú disparabas y se trancaba o empezaba a llover no cuidado que no se mojen bueno y que arma de guerra es esa que llueve y que no se mojen los fusiles imagínate tú si en verdad que no se mojen los fusiles había que llevar envuelto en plástico los fusiles para el terreno no estoy exagerando la munición vieja vencida ahí tenemos ahora el fusil si no es el mejor es uno de los mejores fusiles del mundo para la defensa eso no es para agredir a nadie es que necesitamos bueno y ustedes no ven como está Estados Unidos el imperio invadiendo pueblo amenazando pueblo ahora los aviones los Sukhoi ya veo Roger Cordero viejo piloto de combate de los Mirage los aviones Mirage que ya ya se venció su tiempo de vida pues los que nos quedaban y les quedaban como dos años o tres años de vida se los donamos al Ecuador que tiene unos Mirage ya nosotros no nos hacían falta pues estaban están en sus últimos años ahora estamos el avión Sukhoi es de lo mejor que hay en el mundo de su tipo ahora vienen llegaron los tanques para los batallones de tanques los tanques venezolanos ya no ni caminaban ah de retroceso yo recuerdo que fui por ahí a un batallón muevan los tanques no solo de retroceso y más que que es esto chicos solo de retroceso se movían los MX-13 claro muy viejo y se le había dañado no sé qué cosa de la de la la caja de velocidades y no había quien los arreglara los arreglamos recuerdo que fue Yadira Córdoba era ministra de ciencia y tecnología y unos ingenieros nos ayudaron y los arreglamos algunos pero unos tanques muy viejos ya muy viejos ahora comenzaron a llegar los T-72 tanques rusos para la defensa del país los buques de vigilancia costera fabricados en España han llegado ya tres tres patrulleros oceánicos tú estuviste en el Yecuana en ¿cómo se llama? ahí en Cádiz el almirante estuvo en el acto de recepción del buque bueno les voy a decir algo así grosso modo solo con la primera entrega de equipos militares que han llegado de Rusia y algunos de China el año 2011 nosotros hemos duplicado solo en un año todo el poderío militar que pudo haber tenido Venezuela a lo largo de la historia de un siglo el poderío de defensa es para la defensa del país y bueno les hablo como soldado también para nada es cierto y ahí están los datos internacionales reconocidos por todo el mundo que Venezuela es el país que más gasta en armas eso es mentira somos al revés uno de los países que menos invierte en armamento en este continente y en el mundo pero necesitamos unas fuerzas armadas unas fuerzas militares bueno medianamente equipadas y bien organizadas y bien moralizadas Víctor Davalillo rolling por tercera todo mi cariño Víctor gloria nacional salúdame a Pompeyo Pompeyo Davalillo ustedes recuerdan una serie mundial donde este hombre hizo una hazaña no recuerdo con quien jugaba él ajá Dos Sao noveno inning los Dodgers contra quienes eran contra los Yankees Dos Sao el último juego de la serie mundial creo que era o era uno para el final era la serie mundial bueno lo cierto es que yo estoy viendo el juego y sacan a Vitico de emergente Pink Heater con Dos Sao yo digo Vitico será que va a tocar la bola con Dos Sao perdiendo el juego creo que una cero pues tocó la bola compadre como él sabía hacerlo el toque de arrastre que llaman que el bate casi uno lo deja en el aire siendo zurdo gana tres pasos pa la dejó ahí quieto en primera y el segundo el siguiente bateador hon ron compadre y ganaron el juego lo dejaron en el terreno que grande fue es Víctor Davalillo Víctor Davalillo también recuerdo cuando lo ponchó a él lo ponchó con tres en base sin A Magallanes Caracas trajeron de relevo a Isaías Chávez que tenía 20 años y le tocaba enfrentarse a Víctor a César al gran César y a Tartabul ponchó a Víctor ponchó a César y ponchó a Tartabul el látigo Chávez con 19 20 años bueno la fuerza armada está en un proceso que mire yo invito a que todo el país los acompañe independientemente del color político nuestro mire este compañero el general Rangel Silva que va a asumir el ministerio de defensa ahora lo han irrespetado le han dicho no sé cuántas cosas y todo todo descontextualizando unas cosas que él dijo pues tiene derecho a hablar también sobre todo es un alto general de la república y entonces en una entrevista José Vicente es uno que me llama cada rato bueno cada rato no mira que voy a traer el otra vez llevaste a Cliver Alcalá ese es otro que lo tienen es en la mira que es narcotraficante que apoya el terrorismo lo tienen en la lista ya los yanquis y aquí hay gente que repite eso se presta al juego de los yanquis es triste eso sin tener una prueba porque es una falsedad plena como es que dicen los abogados doctor falso de toda falsedad no es que dicen de toda falsedad entonces Rangel Silva y cuando esas cosas ocurren ellos me llaman y yo les digo mejor quédate tranquilo aguanta porque claro ellos les provocan repicar yo les digo déjamelo a mi yo algún día yo voy a poco a poco entonces en una entrevista él dice algunas cosas y están como cazándolo con una lupa mira lo que dijo como el chiste aquel de como es de cachovaca que no es ningún chiste grosero por cierto no no porque yo la otra vez yo dije no que Chávez ha hecho un chiste grosero de mi se dicen tantas cosas que cuando le puse el nombre al teléfono vergatario publicaron en Londres que yo le había dado dígame esto que a mi me da vergüenza que la gente de Londres crea que eso es verdad que yo le puse el nombre de como se llama de 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 un órgano sexual a un teléfono porque alguien dijo que vergatario significaba no se que cosa que cosa no y lo publican no se cuantos periódicos y hay millones de gente que cree que es verdad y como así uno como así uno tu te acuerdas de aquel aquel que fue presidente de aquel señor que fue presidente de Amin Dada y de Amin que decían que comía gente de Uganda bueno yo me confieso yo yo llegué a creer que y de Amin comía gente porque eso lo repetían no se periódicos periodistas entrevistas no no se yo no se ni ni como fue ese gobierno de y de Amin Dada parece que era un dictador si de africano de Uganda pero bueno comía gente pues como igual a Kadhafi que lo martirizaron lo asesinaron lo asesinaron al presidente de Libia lo asesinaron y lo acusaron como a mí me acusaron que Puente Yaguno ustedes se acuerdan que fui yo el que mandó a matar la gente en Puente Yaguno y hasta un premio le dieron a a quienes montaron tamaña mentira un premio si en España toda una manipulación con la sangre los muertos y aquellos militares traidores grabando grabando el mensaje antes de que sonara el primer tiro diciendo hay tantos muertos ellos sabían que venían los muertos y así lo dijeron no ellos ponen los muertos que cosa tan terrible cuando Monseñor Padrón me dice que yo debería según dice la prensa según dice la prensa que yo debería pedir perdón y tal y tal no sé por qué pero estoy dispuesto Monseñor a que usted me diga por qué y si convenimos pido perdón ahora Monseñor Padrón quien de la quien de la iglesia o de la jerarquía católica venezolana ha pedido perdón o algo que se parezca por haber apoyado la masacre de Puente Yaguno y el golpe de estado fascista del 11 de abril ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha pedido perdón? ¿Quién? Nadie ha pedido perdón Nadie bueno nuevo en la fuerza armada yo decía que el país como un todo señores diputados diputadas la asamblea nacional yo creo que debemos acompañar los cambios que hay en la fuerza armada venezolana miren estos compañeros nuestros compañeros de armas estoy absolutamente seguro que no habrá en Venezuela militares que se presten una vez más o alguna otra vez para hacer lo que aquí pasó por ejemplo el 11 de abril no como también yo estoy seguro que más nunca lo espero lo creo y lo espero que más nunca la juventud militar tendrá motivo alguno para hacer lo que nosotros hicimos equivocado o no el 4 de febrero de 1992 que no habrá motivos para hacerlo la fuerza armada es uno de los pilares fundamentales de la república la fuerza armada su unidad interna es vital para asegurar la paz de la república la paz de la nación siempre les hablo en público en privado la unidad la unidad la unidad alguien yo estoy pues que yo sería el primero en el caso de que quien gane las elecciones primarias de la oposición vuelvo a repetirlo nos gane las elecciones presidenciales no tengan ningún temor yo seré el primero en decir lo felicito o la felicito y yo estoy absolutamente seguro que mis hermanos de armas irán a cuadrarse allá aquí estamos gusten a alguno o no les guste porque es la decisión del pueblo venezolano la decisión soberana de un pueblo eso va a ser así y eso tiene que ser así pero ustedes hagan lo mismo hagan lo mismo miren yo yo recuerdo a veces a veces uno quiere nombrar a alguien y no y dice no mejor no pero yo lo voy a nombrar porque si a veces algunos se sienten ofendidos porque uno los nombra Teodoro Pecoff yo recuerdo a Teodoro que estuvo en Yare también una vez hablamos bastante y después que salí de la cárcel hablamos en varias ocasiones por allá algunos amigos comunes bueno ahora bueno sabemos donde viene Teodoro el más José Vicente y todo eso Walter era también de esa camada de muchachos de por allá de los años 50 tú también pero tú eres más un poco más joven ¿sí? Rodrigo ahora entonces Pompeyo cuando Pompeyo era ministro de Caldera yo fui al Palacio Blanco a almorzar con Pompeyo y Arias Cárdenas que era era jefe del PAMI ¿te acuerdas? que él aceptó un cargo en el gobierno de Caldera yo no yo dije no Pancho yo voy para la calle yo sentía que yo tenía que estar en la calle no podía amarrarme aunque me ofrecieron cargo por aquí y al mismo presidente y enviados de él a Yare y tal no yo voy a la calle era lo que me decía mi corazón ir a la calle entonces pero decía Pekof porque Teodoro yo recuerdo la noche que nosotros ganamos las elecciones el 2006 2006 fue ajá cuando era Rosales candidato el señor Manuel Rosales y entonces José Vicente que siempre está con las antenas no tiene Cicerón y esa gente que le informa y Marciano y no sé quién más me llama y me dice mira mira presidente esta gente no va a reconocer el triunfo y para que te prepares y en verdad había una corriente allí que estaba tratando de imponerse me llaman de varias partes no estamos ganando pero esta gente no va a reconocer se están reuniendo van a llamar a desconocer y a la calle qué problema vale y por cuánto estamos ganando pregunté no como por 30 puntos bueno y habrá que ganarle por 80 entonces para que reconozcan como dijo Eduardo Galeano cuando vino esa vez vino Galeano de observador y él hizo unos comentarios muy a su estilo ¿no? entonces yo recuerdo que de repente sale Pekov que era jefe de campaña de Manuel Rosales y él asume la derrota yo respiré tranquilo ahora si nosotros llegáramos a ser mañana o pasado los derrotados tengan la seguridad incluso que yo no necesitaría pedirle a nadie que vaya a decir no yo saldría de primerito a decirlo ante un pueblo y a llamar a la paz a la calma y a la democracia y a las instituciones y a fortalecer el camino pacífico democrático de esta república de esta patria ahora lo menos que uno puede aspirar de mis contrincantes si lo vamos a personalizar futuro para octubre y de nuestros contrincantes lo menos que podemos esperar es eso que juguemos transparente pues digan lo que digan digámonos lo que nos digamos bien ahí está el país ahí está las calles ahí está la política y las instituciones pues y el respeto al país voy a insistir en eso todo el año voy a insistir en eso hasta el mismo 7 de octubre porque yo sé que hay quienes andan ya lo sé me consta barajando el puñal aquí el puñal aquí no ya Chávez perdió si ganara es fraude y entonces están comenzando a decirlo a decirlo a decirlo para ir calando calando en la mente de algunos por si acaso ocurre eso llamar a desconocer los resultados a cantar fraude como dicen y a pedir una invasión pues cuidado cuidado que esta es la patria de nuestros hijos alguien cree que Libia está pacificada lo que pasa es que después que mataron a Gaddafi apagaron las cámaras ya nadie casi nadie sabe lo que está pasando en Libia ayer me decía Nicolás Nicolás no Nicolás se fue ya para Carabobo ah regresaste Nicolás mira oye me dicen que el pollo que te está arrasando no bueno porque tú no has entrado en campaña Nicolás no está en campaña Nicolás fíjate Nicolás ayer fue que tú me dijiste que hubo unos actos violentos en Trípoli combate en Trípoli combate esta semana y en el sur de Libia ese país está muy lejos de haber sido pacificado que va a ser pacificado sigue muriendo gente y los bombardeos de la OTAN mataron según las cifras que tenemos a no menos de 80 mil 100 mil personas alguien puede querer eso para su país oye un loco yo llamo a eso a la reflexión y a la política y a la lealtad con el país bueno la Fuerza Armada pues la Fuerza Armada hace poco incluso hemos instituido el grado de oficiales para las tropas eso es para fortalecer aún más la mística es decir usted ve que ahora viene un muchacho de por allá de los rastrojos de Varina entra al ejército miren se acabó la recluta aquí se acuerdan de la recluta se acabó la recluta varias veces tuve yo que salir corriendo del cine el llano del cine el llano allá en Varina y uno se lanzaba para la quebrada que pasa por ahí y por ahí nos íbamos escapándonos de la policía que nos estaba esperando a la salida del cine la recluta que cosa tan horrible aquello y después cuando yo era subteniente de allá en Varina también me tocaba recibir a muchachos que venían obligados vaya que difícil era eso compadre porque además cada uno andaba con un fusil y la mayoría venían era reclutados si acaso de cada 100 no de cada 1000 habría un voluntario reclutado este año pasado no voy a decir la cifra porque no no viene al caso pero hemos batido récord de voluntario y sobre todo se están presentando cada día más voluntarias las mujeres se están presentando voluntarias a la fuerza armada bueno hace muy poco yo fui al patio de honor a un evento el día del saludo a la fuerza armada el 28 de diciembre y me voy a pasar la revista a los a los algunos de los equipos de fabricación rusa que como yo estaba enfermo no pude verlos cuando llegaron y ahí estaban los misiles lanzacohetes múltiples ¿no? y voy y me acerco cuando se para a una muchacha mi comandante en jefe y tú teniente no sé qué más y tú fuiste a Rusia y habla ruso y todo aclaro para algunos que la unión soviética ya no existe porque hace poco yo pero hasta cuándo hasta dónde llega la cosa alguien increíble alguno de no sé quién fue no no la unión soviética ¿cuál unión soviética compadre? por el amor de Dios ¿eh? la unión soviética ya no existe bueno entonces no porque vaya a decir alguien no no te das cuenta Chávez está mandando los oficiales para Rusia allá los están ideologizando la unión soviética y tal ah que aprenden a hablar algunas frases del ruso claro uno aprovecha para aprender algo ¿verdad? del idioma ruso por allá un teniente creo que dejó una novia andaba muy triste después se enamoró por allá de una rusa etcétera entonces ahí están salió la muchacha y me dio una clase yo creo que algunos lo vieron porque lo transmitieron una parte la transmitieron yo le dije explícame pues cómo es esto y ella es la que manda es la que manda ahí el camión ella anda con su camión y su sargento que es el conductor unos cohetes que alcanza que tienen esos cohetes 22 kilómetros y pueden batir ¿cuántos blancos simultáneamente? 40 kilómetros 40 kilómetros y pueden batir 40 blancos 40 blancos simultáneos un camión de esos y además son rápidos ahora pronto comenzarán a llegar los de largo alcance 200 kilómetros y más y sobre todo de defensa antiaérea aquí no teníamos ni radares acompañemos a la fuerza armada en sus cambios acompañémosla y respetémosla que es nuestra fuerza armada es nuestra fuerza armada la fuerza armada bolivariana bueno fíjense ustedes ahora en Nicaragua me dijo Daniel ahí viene el general el vicepresidente de Nicaragua electo porque ellos van en fórmula un general y en Nicaragua se da un caso increíble pero cierto cuando los sandinistas pierden las elecciones y pierden gracias al terrorismo la guerra el pueblo se cansó pues de muerte y muerte y guerra y guerra no por errores del gobierno que los cometieron sin duda pero hay que recordar el Irán contra y todo aquello y los miles y miles de muertos que Estados Unidos produjo en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista que había ganado unas elecciones porque ellos tomaron Managua el comandante Cero allá lo conocía Edén Pastora ahora está de nuevo junto fíjate con Daniel se habían separado se fue para la contra y ahora el comandante Pastora está de nuevo que bueno por eso yo le hago un llamado a viejos compañeros que se fueron las puertas siguen abiertas las primeras de mi corazón de mi afecto si recapacitan este es el camino este es el camino bueno Edén Edén Pastora pero por qué ustedes tienen que mirar a alguien en particular por favor no no yo lo digo con mucho respeto en forma general y miren que no miro a nadie por allá miré fue al embajador nuestro en Irán que está por allá el camarada David Velasque bueno que era del partido comunista ahora es del PSUV bueno entonces el general en Nicaragua en Nicaragua a pesar de que Daniel perdió las elecciones con aquella dama que se llama Chamorro ajá Chamorro Violeta Chamorro ella vive ¿no? sí bueno sin embargo sin embargo el nuevo gobierno de derecha no pudo desmontar al ejército popular sandinista y ahora que Daniel regresó a la presidencia 17 años después aquellos viejos guerrilleros que siguieron en el ejército la mayoría o un grupo de ellos son los generales de Nicaragua ahí me pusieron un edecán un general antenoche antier no recuerdo su nombre que iba echándonos cuento allá un hombre muy cepeda general cepeda y yo le pregunto general cepeda y usted se graduó en qué año en la escuela militar no no yo soy un viejo guerrillero yo estuve en la guerrilla con Daniel y bueno perdimos las elecciones pero me quedé en el ejército pero respetando la decisión del pueblo ahora volvió Daniel y ahora es general pues nunca se fue del ejército y ahora es general comandante de una brigada eso tiene que ser la fuerza armada ahora y ustedes saben que ahora los militares venezolanos en armas pueden votar antes no así que los militares tienen libertad de votar por una fórmula o por la otra pero igual tienen la responsabilidad tal cual nosotros de respetar los resultados es así si no como se juega la política vuelvo a insistir en esto y ustedes me van a oír insistiendo en esto desde hoy hasta el 7 de octubre por la noche cuando yo espero haber sido reelecto presidente de la república pero bueno eso es lo que yo espero ya veremos que ocurre ya veremos que ocurre bueno miren cuidado hola miren que me falta todavía un poquito me falta un poquito hay algo muy importante que ocurre en el 2011 a lo que yo quiero darle darle eso importancia y fueron ya comenté un poco las interpelaciones que aquí ocurrieron creo que fue un buen ejercicio a pesar de algunos momentos de tensión ¿verdad? pero creo que propios bueno de una dinámica que nunca habíamos conocido por eso el día de nuevo lo digo señor presidente Diosdado Cabello señores diputados y diputadas mis ministros y vicepresidentes están a la disposición de ustedes si es que se quiere repetir un ejercicio político como ese ¿no? de debate de debate bueno hubo 64 intervenciones de diputados y diputadas de ambas de ambas bancadas los ministros y ministras estuvieron 5 sesiones de 44 horas y 34 minutos creo que nuestro pueblo algo aprendió yo miren que yo aprendí bastante tomando nota después yo llamaba ministro para aclarar alguna cifra en algún momento Jordani lanzó una recta 99 millas y lo llamé Jordani baja tírale una curva bueno porque a veces bueno ¿cómo se llama? se atizan las pasiones somos humanos y eso nunca se había hecho nunca se había hecho yo creo que es positivo también nosotros nos fuimos a las calles el año pasado comenzando 2011 pues a un proceso que yo estoy dispuesto a seguirlo este año yo personalmente tuve que suspenderlo a mediados de año y un poco antes ya con las dolencias que cargaba como les dije pero fueron aquellas interpelaciones populares nos fuimos a la calle creo que eso es muy importante recuerdo muchas reuniones que hicimos con movimientos sociales movimientos populares ¿sí? una de ellas el movimiento de los pobladores tenían años y años ustedes son de los pobladores bueno los pobladores Elías el vicepresidente me me informó y me comentaba y fuimos a varias reuniones una de ellas quizá la fue la que transmitimos en el Calvario que nos permitió tomar un conjunto de decisiones y oír oír los reclamos los señalamientos las críticas de nuestro pueblo los que gobernamos tenemos que decía Bolívar acostumbrarnos a oír aunque sean las más duras verdades oírlas y asimilarlas sin ofendernos sin prepotencias de ningún tipo y también a oír mentiras de las más grandes mentiras también hay que aprender a oírlas y a reflexionar sobre ellas ese fue un proceso que comenzó con el 2011 que nunca se me olvidará además fue esto estimulado agitado por las dificultades con las que comenzamos aquel año sobre todo las lluvias las lluvias los deslaves los refugiados los refugios y todo ese drama que azota a los barrios más pobres cuando los inviernos se convierten en azotes la crisis eléctrica ese era otro drama que teníamos ya afortunadamente casi que superado quiero felicitar a Lee Rodríguez y todo el equipo de Corpoelec y todo el esfuerzo de los trabajadores de Corpoelec la fuerza armada también colaboró mucho en esto pero teníamos ahí varios problemas graves o Alberto cala cala calamar moluscos de profesión Tororo vamos más nada Alberto Ibarreto bueno entonces tres por lo menos tres problemas duros nos tocó enfrentar comenzando el año uno las lluvias los deslaves las inundaciones bárbaras dígame al sur del lago de Maracaibo la guajira el éxodo guajiro madre Noelia que dolor me dio cuando vi toda la guajirera pues saliendo de su querida guajira de nuestra guajira me gritó alguien se acabó la guajira chave no nunca se va a acabar la guajira pero estaba era bajo las aguas casi totalmente allá llegamos a Paraguaypoa recorrimos Fuertemara etcétera los pueblos de la guajira el sur del lago y bueno y ahí los reclamos del pueblo ese era un problema grave tenemos todavía el problema sobre todo enfocado ahora en las familias refugiadas y las viviendas que estamos construyendo el otro era la recesión la recesión producto no de errores del gobierno como algunos todavía dicen no compadre sencillamente la crisis mundial casi todo el mundo se vino abajo la economía de casi todo el mundo y como nosotros desengancharnos de esa crisis económica mundial luego la caída del precio del petróleo que estaba en 120 y se vino a llegó a 30 el barril y no solo la caída del precio sino la reducción de la producción en 400 mil barriles hay que ver lo que es 400 mil barriles y además de esto dada la crisis eléctrica y por otra parte la sequía porque mientras en unas partes había un diluvio en otras había una sequía y ustedes recuerdan el guri que fue llegando 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 hasta nivel crítico casi de colapso vinieron expertos de no sé dónde de brasil vino una una comisión de expertos recuerdo que vino marcurelio lula nos mandó no ya estaba dilma nos mandó una comisión de expertos porque ellos tuvieron una crisis parecida y entonces venían a darnos sus ideas de cómo manejarnos dentro del colapso incluso presuponiendo que íbamos a llegar al colapso gracias a dios no llegamos cómo trabajamos duro el pueblo los trabajadores Corpoelec las comunidades sin descanso pero yo recuerdo que tuvimos que bajarle la cuchilla nada más ni nada menos que a las empresas del aluminio y a Sidor porque esas empresas tragan demasiada energía bueno yo creo que tragan las del aluminio más que Caracas por ahí anda la cifra yo recuerdo que analizamos todo eso cometimos errores también recuerden ustedes aquella vez que en Caracas se volvió loca y tuve yo que llamar a medianoche a Mario Silva y decir se suspende este plan porque el plan se hizo con muchos errores entonces bajaban la cuchilla y se apagaban los semáforos se apagaba media ciudad yo le dije a alguien esto como que lo hizo alguien de la oposición algún infiltrado con mala intención no 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 fue un error fue un error recuerdo que me lo explicó esa medianoche aquel señor Alvarado me dijo mire presidente es que eso ese plan aquí en Caracas no se puede aplicar porque no es lo mismo aquí los sistemas no están así cuadriculados como en cualquier ciudad más pequeña que usted sabe si baja la cuchilla apagó solo esta área aquí en Caracas eso está todo cruzado producto de muchos años de un caos allí en los servicios entonces mandamos a suspender esa medida pero enfrentamos esas dificultades económicas políticas también ah bueno algo bien positivo pero que no dejó de producir inquietud en algunos sectores pero fíjense que no pasó más nada fue el retorno de la oposición a su bancada respectiva eso me parece a mí así lo dije hace un año aquí altamente positivo para hacer política para que la asamblea nacional de verdad se convierta y ojalá siga convirtiéndose bueno en lo que se dice un centro del debate político nacional con respeto con altura sin ofensa yo de verdad que cuando Diosdado lo juramentaron ahí empezó la cosa ¿no? bueno las intervenciones de la gente nuestra fueron duras y las de la oposición también pero yo hubiera aspirado yo como venezolano que estaba mirando otro tono incluso me sorprendió y se paró alguien y dijo que Diosdado tenía no sé cuántos expedientes no sé dónde que es un corrupto que no sé qué más bueno pero denúncienlo pues pruébenlo si es verdad dijiste algo parecido algo parecido está bien no exactamente así claro no tengo la cita textual aquí pero yo incluso la intervención la intervención nuestra también cuando la oí yo dije ay Dios mío pero por qué tan duro está empezando el año por lo menos díganse feliz año yo hubiera comenzado con una sonrisa un feliz año ellos querían tener aquí alguien en la vicepresidencia ¿verdad? pero bueno no les da los votos propusieron a alguien propusieron a alguien yo si a mí me preguntaran por ejemplo mi opinión pero no me toca a mí a mí claro aquí estamos jugando a la política a mí por supuesto que me consultan cuando salen los candidatos y candidatas que yo nombré a Diosdado eso es falso Diosdado fue propuesto por el partido yo incluso dije un poco día antes había dicho me parece que Soto Roja debería seguir ahí ¿ve? pero bueno el partido el análisis y tal y las recomendaciones y dije bueno está bien apruebo la propuesta y que Aristóbulo siga ahí y que Blanca siga ahí bien ahora si yo fuera diputado y estuviéramos evaluando entre diputados la posibilidad de que una bancada opositora tuviera a alguien en la directiva yo diría ¿y por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no pudiera ser? como una prueba incluso como una prueba a ver qué pasa yo no le tengo miedo ¿qué miedo? ¿cuál miedo? Irán Gaviria por ejemplo Irán Gaviria que es un moderado ¿no? Irán está como en los moderados digo perdóname Gaviria perdóname no quiero meterme con ustedes ¿ah? ya te metí en lío perdón Irán lo acabo de meter en un lío ya le van a decir que es mi candidato para no sé qué o Cristóbal Jiménez que está en la oposición no Cristóbal no no bueno Cristóbal bien entonces yo creo que pudiera ser útil si así ustedes lo deciden interpelar conversar discutir con el gabinete económico el gabinete social el gabinete político sobre este informe sobre este informe y muchas otras cosas miren que yo anoche me acosté a pesar de que después de que llegué a Managua me dediqué casi exclusivamente anterior y ayer a este trabajo pero es mucho material mucho material carpetas y carpetas y todo los refugiados ya lo hablamos el 2011 y las leyes habilitantes se dan cuenta que no hay dictadura aquí pero yo recuerdo que la dictadura de Chávez la ley habilitante las leyes habilitantes que Chávez le está quitando potestad a la asamblea nacional bueno lo dijeron en CNN fueron a decirlo no sé dónde se hizo un procedimiento normal democrático y no es nuevo ni siquiera de esta constitución Carlos Andrés tuvo su habilitante Caldera también la tuvo creo que casi Leoni digan ah Luis Herrera ¿cuáles leyes habilitantes aprobamos nosotros? aquí están las que hemos aprobado y todavía nos quedan algunas Elías que estamos discutiendo después estamos discutiendo la creación de la comisión de planificación una ley ley de atención al sector agrícola ley orgánica de la fuerza armada nacional una reforma ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda propiedad de las viviendas propiedad le estamos dando propiedad y son unas señoras viviendas créanlo no son los cuartuchos aquellos que antes hacían muchas veces yo los vi yo los vi son unas señoras viviendas y además los pobres pagan 10% de lo que vale la vivienda del costo o 20% de acuerdo a su ingreso ustedes saben que esa es una ley que se aprobó aquí en esta asamblea ¿no? la ley que crea una contribución especial por precios extraordinarios y exorbitantes del petróleo ustedes saben quién me propuso a mí una vez eso hace varios años Joseph Stiglitz fue el primero que me habló una vez en Nueva York allá en la OEA en Naciones Unidas que fuimos Nicolás era canciller no era José Vicente ni siquiera era Nicolás canciller es decir que eso hace no sé cuántos años porque tú tienes ya como 15 años canciller ¿no? 10 casi 6 no sé si era José Vicente bueno hablando con Stiglitz él me dijo mire presidente cuando esos saltos del precio del petróleo tal y tal yo no entiendo cómo y me explicó pues así que yo tenía eso guardado en mis papeles yo le pedí después algún documento algún papel y me lo hizo llegar un impuesto especial a esos saltos que lo pagan bueno todas las empresas que están aquí no solo PDVSA las transnacionales y todo otra ley la ley de alimentación para los trabajadores ¿ve? para bueno ese es un tema ese es un tema pero fíjate lo que estamos haciendo mucho más que eso porque si tú haces eso tú sabes que hay que manejar las cosas con la objetividad de la viabilidad si tú haces eso a lo mejor a lo mejor fuese imposible incorporar ya dirá cuántos se han registrado ya en la gran misión en amor mayor fíjate la cantidad yo lo tengo por aquí pero no te lo sabes dímelo rapidito 460.158 no este es hijo de Venezuela en amor mayor en amor mayor 127.099 hasta la noche hasta la noche 127.000 adultos ancianos adultos mayores que no no cotizaron nunca no están registrados en ninguna parte y la mayoría vive en la pobreza ¿ve? entonces ahí es donde hay que mire es la viabilidad financiera ¿ve? esto yo yo estimo la perspectiva que tenemos la proyección que tenemos para los adultos llega a cuánto cuál es la proyección que tenemos 400.000 cuidado si más sí porque mira la vivienda habíamos dicho 2 millones y llegamos a más de 3 millones bueno vamos a suponer que sean 500.000 multiplica por salario mínimo la pensión es salario mínimo ¿eh? y por 12 meses al año si alguien multiplica 500.000 por mil ya por mil son 500 millones ¿verdad? 500.000 por mil 500 millones pero son 1.500 el salario mínimo entonces serían 1.500 2.000 como 2.200 millones hay que meterlos a guinaldo claro 500.000 por mil son 500 millones ponle que sean 700 millones multiplica 700 millones cerca de 700 millones en un mes en un mes compatriota por 10 son 7.000 millones son casi 8.000 millones de bolívares para incorporar a 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 que hoy no cobran un centavo tú lo sabes Ramos a mí me da dolor mire barquisimete una viejita en una esquina y yo les pregunto siempre ¿qué edad tienes tú? 87 vine a saludarte Hugo no me querías morir sin darte un beso ¿tienes pensión? no ay Dios mío ¿dónde vive? bueno con una nieta y tú el seguro social no y en qué trabajaste planchando toda la vida planchó toda la vida y lavó en una casa de familia y dónde está dónde quedó registrado eso en ninguna parte entonces bueno se trata de la posibilidad y de las posibilidades ¿ves? tú sabes que nosotros no somos mezquinos pero para nada todo lo contrario yo me la paso pensando en qué otras medidas hacer o tomar para inyectar cada día más recursos hacia los pobres hacia los más necesitados me la paso en eso casi todos los días de mi vida casi todos los días de mi vida bueno dígame mira esto de las mujeres embarazadas y sobre todo estas grandes misiones a mí se me ocurrió y las estudié mucho más iba a decir algo Ramos por favor Ramos está levantando la mano ahí esto rompe el protocolo pero bueno está bien ¿cómo estás Ramos? ¿cómo te va? perdón presidente reconocemos y yo quiero hablar a nombre de los diputados de la unidad que se ha hecho un esfuerzo con los adultos mayores en el tema sobre todo la solicitud que le hicimos el 15 de enero para que los adultos mayores que no hayan completado sus cotizaciones se les diera el fiaíto es decir se le otorga la pensión y se le vaya descontando al mismo y la inclusión de aquellos que de una u otra manera trabajaron en su vida pero no lograron cotizar sin embargo yo le quiero hacer una propuesta para resolver el problema de fondo es decir para que eso no sea siempre un decreto sino que se resuelva por la vía de una ley que es la reforma al artículo 6 de la ley del seguro social que permita que todos aquellos trabajadores por cuenta propia economía informal los taxistas todo aquel que haya trabajado o tenga un pequeño negocio se les permita inscribirse en el seguro social pagar sus cotizaciones y optar una pensión cuando tenga la edad respectiva eso permitiría resolver el tema de fondo mientras en esta asamblea se discute la ley de pensiones que forma parte del sistema de seguridad social bien muchas gracias ramo a ver que dice allá Mauro de Catia pero Mauro que dice Mauro a ver esa propuesta nace del partido socialista desde el mismo momento desde el mismo momento que usted hizo el decreto salí yo por los medios de comunicación a pedir eso en el periódico Ciudad Caracas en Venezolana de Televisión y esa propuesta nace del partido socialista no de la oposición bueno bien ahora vengo yo a a recoger las propuestas bueno bien gracias Mauro gracias Ramos María Cristina ese es un tema que estamos a mí me gustaría avanzar en eso más rápido porque yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo pero ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? hay que ser muy mezquino para además eso nos permite fortalecer el sistema de seguridad social lo que tenemos es que apurar María Cristina Elía antes que sea gobernador de Miranda Elía por favor déjame eso arreglado bueno gracias Ramos me parece justo eso creo que es necesario hacerlo pero miren ustedes el número de pensionados vean ustedes vean ustedes la realidad no me vayan a negar esto también fíjate mira los pensionados antes de la revolución esto era prácticamente una meseta miren un ligero incremento hubo aquí ahora miren ustedes como a ver la cámara ¿cuál es la cámara? aquí está esta es la verdad verdadera la curva de los pensionados y este año va a subir mucho más con la misión en amor mayor y además ¿cuánto pagaban antes? eran pensiones congeladas de forma tal había ancianos pues que cobraban 20 bolos 20 bolos como decimos en el llano 8 bolos había un señor en el orsa que le decían 8 bolos 8 bolos ahora es salario mínimo cada vez ustedes saben y ahora hemos decidido homologar todas las pensiones los del INAS porque me parece me parece que eso bueno obedeció a un momento pues cuando se aprobó una ley ¿no? para una unos apoyos especiales pero no las pensiones nunca entendí por qué un grupo de personas pensionadas en el seguro social cobran completo el salario mínimo equivalente y por allá en el INAS 80% 60% ya eso se comenzó a homologar 60% eso comenzó ya ya se homologó ya comenzaron a cobrar ¿no? el 30% de este mes cobran ya sí y cobran el salario mínimo 1548 bolívares y son 205.600 personas del INAS ¿verdad? del INAS y del seguro social bueno así que mientras ahora fíjense una cosa permítanme tomar un tema que es un tema de estado pues por eso es que nosotros necesitamos seguir fortaleciendo el poderío económico de la república para poder atender todas esas injusticias heredadas de un sistema excluyente que colocó por norma la desigualdad la exclusión venimos cancelando la deuda pero necesitamos por eso miren yo tengo todos los días estoy llamando a Rafael Ramírez y ahora no solo a Rafael Ramírez ahora a los gerentes allá en el terreno el tema del incremento de la producción de crudo porque hemos venido creando las condiciones pues perforando instalándonos buscando inversiones y llegamos ya a un primer llegadero este año nosotros vamos a dar un salto de tres millones de barriles donde estamos donde estamos habíamos recortado bueno nosotros llegamos a producir 3.3 millones luego vino el recorto de la OPEP ahora vamos a 3.5 millones y si ustedes se ponen a sacar la cuenta por cada 100 mil barriles que incrementemos multipliquen por 100 dólares el barril 100 mil por 10 es un millón por 10 son 10 millones de dólares diarios por 365 días 3.650 millones de dólares al año por cada 100 mil barriles adicionales si el precio se mantuviera en 100 dólares y hacer un buen manejo de esos ingresos que no se vayan del país como antes casi todos se iban para dirigirlos al gasto a la inversión social a la inversión productiva al desarrollo socioeconómico del país en verdad en estos años nosotros hemos venido logrando dando pasos hacia el fortalecimiento económico y social del país pero falta un trecho muy largo por cubrir las leyes habilitantes no voy a seguir detallando leyes habilitantes una la ley de las dependencias federales también salieron algunos a criticar eso y ahí está el almirante Laguna que lo ha designado jefe de gobierno eso es en beneficio de todo allá en los roques allá en la horchila el territorio insular Francisco de Miranda eso está apenas comenzando otra ley para instituciones bancarias reparación de vivienda la gran misión hijos de Venezuela es una ley ustedes saben la gran misión en amor mayor es una ley una ley habilitante aprobada bueno y ratifico mi compromiso con los trabajadores de Venezuela de que el primero de mayo estaré firmando Dios mediante la nueva ley orgánica del trabajo para devolverle a los trabajadores entre otras cosas el derecho a la antigüedad en el pago de las prestaciones sociales y la el cálculo correcto pues es un patrimonio ese era un patrimonio jurídico político y social que se lo mocharon de un tajo en el último gobierno de la cuarta república para todo eso se va a requerir más recursos ¿ves? alguno de eso es populismo no es populismo es justicia es justicia y ustedes van a ver ustedes van a ver que esta nuestra república tendrá los recursos necesarios para cubrir con esas necesidades lo digo responsablemente y estoy sacando mis cuentas estoy sacando las cuentas en el tema sobre todo de las prestaciones el cálculo que era doble ¿no? también la vamos a pagar incluso estamos haciendo el bono orinoco eso pronto lo lanzaremos en ley habilitante Rafael apúrame eso porque pronto hemos comenzado un proceso mira que habíamos comenzado incluso yo hace poco le decía a mi ministro y a María Cristina porque bueno a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César ahí yo puse en la UNAPRE a un general y ese ex compañero de arma yo lo conozco mucho fue uno de los más inteligentes oficiales que yo conocí esto de los estanones huaycaipuros de los más inteligentes muchachos de mi generación muy inteligente ahora después ya sabemos lo que pasó con la MEDA pero la MEDA yo lo puse al frente de la UNAPRE en esos años antes de mandarlo en un mal día para PDVSA si me equivoqué me equivoqué y se desvió totalmente de los lineamientos que yo le daba pues obedecía a otros comandos hasta que yo me di cuenta y lo saqué pues tenía que hacerlo no me obedecía por delante entendido y tal pero por allá tenía otro comando entonces y después terminó en el golpe y lo vi en una motocicleta y tal y con un megáfono bueno me dio tristeza incluso como terminaron algunos de esos viejos compañeros algunos que fueron amigos ahora la MEDA hizo un buen trabajo ahí ahí en la UNAPRE hizo un buen trabajo mira yo recuerdo que él se dedicó a aquello de el cálculo y certificación de la deuda de las universidades incluso me decía Yadira y Jordani que eran eran muchos muchos profesores pensaban que nunca se las iban a pagar ya que era impagable que no se podía pagar y no se quemaba y le metieron no se cuantos cuentos nosotros pagamos esa deuda ah vino el golpe y se acabó el proceso se perturbó pues nos quedamos sin recursos sin dinero en esa ocasión lanzamos un bono ¿te acuerdas? Merente tú eras ministro de finanza ¿no era en ese tiempo? perdón doctor Merente el bebono bueno ahora recordando aquel buen buen ensayo he decidido ahora hacerlo más en profundidad pero vamos a utilizar la riqueza petrolera pues un bono de la faja del orinoco para pagar buena parte de esa deuda acumulada de muchos años y que es una deuda grande grande y además para pagar parte de lo que viene parte de lo que viene hay que cuidar esa faja compadre Fidel me dice Chávez cada vez que tú dices que la faja tiene no sé cuánto petróleo y además muestras el petróleo cada vez que tú dices los yanquis pelan más los ojos y es verdad pero bueno que se va a hacer miren fíjate una cosa ustedes los más jóvenes donde están los más jóvenes allá veo un niño ajá hola está un niño allá vi que Diosdado trajo al cabezón al acto al niño de Diosdado tiene ya cuántos años 10 años él se llama Tito bueno miren esto lo que voy a decir ahora nosotros no lo vamos a ver no lo vamos a vivir pero lo vivirán nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos si el mundo no desaparece en una locura Dios nos guarde el invierno nuclear una amenaza y los cambios climáticos y esta terrible impacto del modelo destructivo del capitalismo que está destrozando el planeta y como dice Walter Martínez bueno es la única nave espacial la nuestra que tenga vida pues y agua y tal que maravilla esta creación de Dios decimos nosotros los católicos y cristianos que maravilla pero hasta ahora no se ha visto ni por el telescopio más poderoso restos o rastros de vida en la galaxia más allá yo tengo una amiga que no la voy a nombrar porque sino que ella dice que ha visto a los extraterrestres que se comunica con ellos yo respeto y le creo José como que es uno de los que dice que se fue José bueno entonces lo van a ver nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos nosotros tenemos ahí petróleo para más de dos siglos al ritmo que va la explotación del petróleo ahora dentro de 100 años en muchos países que hoy producen petróleo no va a haber petróleo no va a haberlo entre ellos nuestros amigos de los Estados Unidos como lo dije muy mal nuestros amigos de los Estados Unidos uno quiere decir una cosa y dice otra nuestros amigos en Estados Unidos bueno la curva la curva va cayendo en muchos países africanos hay un país que era de la OPEP incluso y ya no está en la OPEP porque ahora ahora está importando petróleo que es un país muy grande que se llama Indonesia Indonesia tiene mucho más de 100 millones de habitantes y era un gran productor se le acabó bueno le queda poco pero ya no le da la producción para su propio consumo salió de la OPEP es decir imagínense ustedes si hoy hay presiones sobre nuestra patria porque tenemos esa gran riqueza allí como será dentro de 100 años cuando ya no haya petróleo en medio mundo y aquí quede petróleo para ese medio mundo y más se dan cuenta porque necesitamos un país potencia y una Sudamérica unida en una sur con Brasil Argentina Colombia Ecuador Cuba México Bolivia y porque necesitamos unas fuerzas militares y un pueblo capaz de disuadir porque esa es la mejor forma de impedir una agresión la disuasión ahora si estos saben que no tenemos ni fusiles miren hace poco le pegamos una carrera se fueron corriendo duro yo no digo yo no digo que tuvieron miedo lluvirí alicar te acuerdas el jonrón que le diste a la china eso fue inolvidable jonronera muchacha y tu como es que te llamas esta usted es de las nuevas no vamos para el mundial para las olimpiadas este año el mundial este año donde Canadá Rosine sigue bateando duro claro está bateando duro un beso muchacha que Dios me la bendiga gracias gracias muchacha que orgullo que orgullo tenerla como venezolana compatriota bueno Rosine se ha puesto pero cuarto bate batea duro hace poco porque ya yo estoy bateando pronto nos verán vamos a hacer una copa en honor al general Mata que se va para la gobernación bueno para la candidatura a la gobernación de Nueva Esparta pasa a retiro el general Mata una copa eso volvamos a hacer para despedirlo bueno no despedirlo se va a quitar el uniforme bueno es una decisión de él pasa a retiro y hace uso de sus derechos políticos ahora porque uniformado él puede votar lo que no puede ser electo pues no puede ser candidato ahora cuando pase a retiro podrá hacerlo ahora entonces la faz del orinoco el recurso petrolero y el por eso es que necesitamos un país un país potencia el censo nacional me explicaba el día es el yuri que todavía falta rematar algunos cálculos y ellos están en eso va a llegar según la proyección a cerca de 28,5 millones de habitantes aproximadamente por ahí oí a alguien también decir falta millón y medio porque Chávez dijo que eran 30 millones culpa Chávez la culpa es de Chávez está bien écheme la culpa no yo he dicho que la proyección nos acerca a 30 millones pero para eso es el censo para medir exactamente cuántos somos pues a estas alturas cuando yo nací éramos que yo recuerde José Vicente como 4 millones cuando tú naciste éramos como un millón más o menos dos millones la Venezuela de 1954 cuántos habitantes tenía el día el yurita por ahí creo que como 4 millones allá está el día 4 millones yo me acuerdo clarito 5 millones 700 mil algo así de 1961 a ver yo me acuerdo me acuerdo de mi estudio de primer grado de segundo grado que se yo no sería como de quinto grado y uno ya empezaba a estudiar algunos datos de la demografía y eso bueno 4 millones 5 millones ahora vamos para 30 millones ahora por allá por mil novecientos perdón por el 2050 aquí en Venezuela Dios mediante y ojalá el mundo no se acabe y podamos salvarlo de la voracidad capitalista y la amenaza imperialista incluso de guerras atómicas entonces aquí en Venezuela habrá cerca de 50 millones de habitantes y en América del Sur cuántos habrá cuántos cuántos habrá más o menos por lo menos unos 600 millones América del Sur no todo solo América del Sur América Latina y el Caribe estaremos por cerca de mil millones de habitantes desestiman cerca de 8 mil 9 mil millones de habitantes en el planeta para esa para esa fecha y nuestra población sigue creciendo entonces necesitamos un país poderoso y unos aliados poderosos y un mundo en paz que respete la soberanía de los pueblos porque nosotros le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos y seguiremos vendiéndole y a China también y al Caribe y a Sudamérica pero el petróleo es venezolano pues que nadie crea que va a venir aquí a echarnos bomba y bomba y bomba para llevarse el petróleo sin pagar nada no eso más nunca va a ocurrir el censo nacional ese es otro evento político importantísimo que ocurrió en el 2011 como ya he dicho y aquí tengo yo las cifras preliminares eso va a ser muy útil para la planificación estratégica y eso nos interesa a todos los sectores de la vida nacional el sector político el económico el sector social un censo además vaya con que tecnología por primera vez en Venezuela se hace un censo con esta tecnología llegando hasta los niveles de parroquias y en el cuarto trimestre del 2012 será la entrega de resultados definitivos no Elía la entrega final del 100% de las variables investigadas en el censo esto incluye variables que pasan por un proceso de codificación como son ocupación rama de actividad títulos universitarios todo eso se está se está midiendo bueno por otra parte hay algo hay algo importante también creo que es importante creo que es valioso y es veraz que ocurrió en el 2011 después de varios intentos que no cuajaron por distintas razones se instaló el consejo federal de gobierno y está funcionando el consejo federal de gobierno con representación popular del poder popular con todos los gobernadores como tiene que ser alcalde y como dice la constitución pues está presidido por el vicepresidente ejecutivo de la república y yo espero elías que en los próximos meses logremos instalar y pido apoyo a la asamblea nacional a su presidente a sus diputados al tribunal supremo de justicia a todos los poderes del estado para que instalemos el consejo de estado es una necesidad el consejo de estado que está previsto en la constitución son deudas que tenemos el consejo federal de gobierno felicito al vicepresidente elías agua en verdad elías te felicito por toda esa constancia y esa paciencia y esa dedicación a todo lo que él acomete elías es un insigne trabajador así lo reconozco adelante del país y a todos mis ministros y a todas mis ministras me siento muy orgulloso de todos ustedes y sigan adelante demostrando bueno lo que es este gobierno y miren que lo demostraron lo demostraron con creces aquellos días terribles en los que yo estaba allá en una cama y los miraba y los llamaba y los oía y las tensiones se incrementaban y bueno yo no sabía muy bien todavía cuál iba a ser el ritmo de mi recuperación que yo digo es como milagrosa han pasado apenas seis meses después de aquellos días terribles difíciles y la república yo creo que fue sometida a prueba y el pueblo demostró madurez una gran madurez nuestro pueblo dadas esas difíciles circunstancias por las que atravesamos yo sé que algunos muy respetados diputados porque los vi desde allá incluso me querían declarar como desertor como cuando uno declara un soldado desertor después de tres días ¿no? ¿qué debate dieron aquí ustedes? muy interesante ustedes saben que yo me fui a Brasil un día con Dilma andaba con una lesión en la rodilla ya recuperándose me fui a Ecuador un día y me fui a Cuba era un día o sea que yo iba a regresar antes de los cinco días pero en Brasil todo fue bien no hubo mayores problemas en Ecuador que Rafael nos invitó por allá en Santa Elena y fuimos a una concentración popular yo empecé a sentirme mal un dolor pero yo me resistía a ser evaluado integralmente porque estaba esperando la cumbre de América Latina y yo le dije un día a Elías que me vio allá en el despacho presidencial que de repente me dio el dolor un dolor muy intenso teníamos un acto de mi casa bien equipada con el embajador chino y estaba eso lleno de gente y yo voy yo quería ir me da el dolor y me tuvieron que acostar allá en el piso un dolor que me paralizaba y me temblaba medio cuerpo yo sospechaba que tenía algo más grave no iba a sospecharlo quien no conoce su cuerpo y sus cincuenta y pico de años ya pero bueno si no que es un nervio aquí no sé qué más y tal un calmante yo sospechaba y sospechaba pero dije no vamos a llegar a la cumbre ahí ustedes ahí estoy y después háganme lo que haya que hacer llegué a La Habana estando en Cuba me da el dolor delante de Fidel ya él algo sabía por supuesto y me dice ¿qué es lo que tú tienes? entonces me como un cura pues como un padre y un sacerdote me confesó me sometió a confesión Chávez no me mientas mírame a los ojos me dijo ¿qué tienes? porque en verdad el dolor era paralizante era desesperante entonces me ponía pálido por supuesto y tal bueno esa noche Fidel me dijo Chávez tú no tienes más opción que hacerte los exámenes esa cumbre si es que tuvieras que diferirla podrás esperar pero yo creo que tú no puedes esperar más y bueno esa noche me llevó Raúl al hospital yo me venía esa misma noche o al día siguiente no me hicieron los exámenes y apareció la imagen del tumor pues y al día siguiente me estaban operando porque no había más que hacer me dijo si te vas para allá Chávez tú no te vas a operar yo te conozco aquí está Cuba y lo mejor que tenemos nosotros aquí está Cuba y la primera operación y la segunda la primera operación bueno fue muy dolorosa pero no no aparecieron signos malignos en la operación ni en las primeras curas y mientras ustedes debatían aquí yo estaba ya mirándolo y de cura en cura y el dolor y yo dije bueno ojalá pronto yo pronto me voy y le dije y ya yo tenía la maleta hecha para venirme al día siguiente de la tarde en que llegó Fidel y me dijo Chávez lamentablemente aquí está tienes cáncer ¿cómo? sí pero no te vas a morir de eso de eso no te vas a morir tú te morirás de viejo pero de cáncer no te vas a morir bueno y me dijo me llamó todos los médicos y me pasaron no sé cuántas láminas y tal y me dijo Chávez la opinión de los médicos tú decides pero aquí está la opinión te puedes ir para allá lo que tú quieras y yo sé que la situación allá es difícil y tal pero esta es la realidad y les dije incluso empecé a preguntarles bueno no tengo la opción de ir y volver si voy y vuelvo ¿qué puede ocurrir? ¿qué puede ocurrir? entre otras cosas mientras más días pasen tienes el riesgo que eso si no se ha regado lo que llaman metástasis si no se ha regado se riegue porque además ya habían punzado el tumor y estaban drenándolo pues estaba roto el tumor ¿eh? así que Elías Agua de por medio Nicolás Maduro de por medio familia de por medio al día siguiente otra vez para el quirófano bueno a los dos días yo pedí un día permiso le dije no, dame un día yo quiero un día para mí solo déjeme tranquilo aquí a ver qué va a pasar bueno pero en fin luego pasó lo que pasó pues un tumor extraído y les digo la recuperación muy bien los exámenes ahora tengo que hacérmelos cada cuatro meses tengo que cuidarme la alimentación la salud integral ¿eh? el tiempo ya tenemos aquí dos horas ¿no? esta es la hora ocho de la noche bueno mañana por ejemplo yo tengo que descansar un poco leer firmar documentos el domingo tengo a los presidentes por supuesto y así vamos retomando la agenda ¿no? ahora bueno sigo pidiendo a Dios y a la Virgen de Coromoto y al Santo Cristo de la Grita y a los espíritus de la Sabana que siga a la Divina Pastora y a toda esa gente ¿no? que nos acompañe para tener salud y no solo y en verdad miren en verdad no es por mí no en verdad no es por uno aun cuando también uno quiere vivir y ver los nietos y a lo mejor bisnietos ¿ves? pero sobre todo es por la vida la vida de todos y el poder seguir contribuyendo en este camino que llevamos que aunque algunos dicen que es una catástrofe ah bueno allá ellos pero yo si estoy seguro de que este es el camino a la grandeza de la patria a la grandeza de esta nuestra patria y todavía está muy crudo el camino está muy temprano para irse bueno el Consejo Federal de Gobierno nos ha permitido adelantar un conjunto de proyectos del poder popular y yo invito al Consejo Federal que siga recogiendo de todas partes y como tiene que ser sin estar preguntando si este proyecto lo elaboraron militantes del partido tal o del partido cual no proyectos del pueblo necesidades de las comunidades el año pasado el 2011 se transfirieron por vía del Consejo Federal 5 mil millones de bolívares a 8 mil 500 proyectos presentados por organizaciones de base del poder popular y las comunas en construcción esto a mí me parece de lo más positivo y yo pido bueno que hagamos seguimiento a esto que en algunas partes se han presentado hechos dolosos irregulares si como también se han presentado en las bodegas mercal en los mercalitos en los mercales que hay gente que saca por aquí y vende por allá más caro bueno es la batalla contra la corrupción repito la moral nacional pero en eso tenemos que poner rodilla en tierra todos y todas pero en fin esto me parece de lo mejor porque los hechos dolosos digamos o de que un consejo comunal desvió los recursos o alguien se adueñó de un recurso son la excepción son la excepción la inmensa mayoría de estos proyectos se han ejecutado o están en sana ejecución y como rinden los recursos a veces se entregan recursos para sustituir 10 viviendas y la comunidad organizada llega al doble o les queda un recurso y entonces hacen que unas aceras o meten el agua a los que no les llegaba el agua o cualquier obra de la comunidad luego en 2011 perdón pues ya lo dije pero ahora específicamente en 2011 nosotros continuamos retomamos más bien la senda del crecimiento económico así llamada y esto también es de lo más importante y yo pido que bueno lo apreciemos lo evaluemos y que arreciemos la marcha y tomemos más medidas y otras medidas para levantar aún más el crecimiento económico del país lo necesitamos y tenemos un potencial muy grande y de ahí yo tengo una gran fe este año en muchas cosas pero una de ellas la gran misión saber y trabajo Venezuela pero este llamado o más bien esta reflexión va dirigida también al sector privado de la economía ahí hay un potencial grande en muchos casos incluso podemos hacer alianzas productivas hay algunos ejemplos que van funcionando bien dígame esta fábrica de vehículos chino los cherry no es cherry aquí en tejería una empresa privada venezolana una empresa china la de los cherry y nosotros como gobierno nos aliamos ¿cuántos vehículos ya hemos ensamblado ahí? 2.000 y este año ¿cuál es la meta? 18.800 unos vehículos bien bonitos ya entregamos la primera oleada y en la medida que más produzcamos bueno los colocaremos a la venta al mercado y más barato mucho más barato ah escalona ya tú tienes uno escalona ¿estos son los vehículos? oye escalona ¿tienes permiso esta noche escalona? tienes pernocta esta noche bien son bonitos los carros y muy buenos con Irán también tenemos la fábrica de tractores y ahora necesitamos le dije al ministro de ciencia y tecnología ahí está Jorge Reaza bueno hacer una red para comenzar a producir las partes aquí en Venezuela de tractores de vehículos de computadoras bienvenido al sector privado mira ayer estaba yo viendo una noticia muy buena que un grupo de venezolanos se ganó un premio en Estados Unidos no sé dónde por una computadora no lo viste en la prensa hay que buscar esa información salió ayer creo que en el diario OVEA son unos investigadores privados un modelo un diseño de computadora y allá ganaron un premio vamos a aliarnos con ellos que necesitan un crédito podemos dárselo si lo necesitan una alianza con las canaimas con la fábrica la BIT bueno si es factible y si ellos quieren si no quieren hacer alianza con el Estado pero necesitan un crédito se lo damos a interés bajo para estimularlos a producir más porque Venezuela tiene repito un potencial muy grande para hacer eso una potencia económica en esta parte del mundo el producto interno bruto ya lo dijimos creció 4% durante los primeros nueve meses del año y 4,2 en los primeros en el tercer trimestre superando el 2% inicial la recaudación no petrolera esto es otro tema muy importante la recaudación de impuestos ustedes saben que aquí casi nadie pagaba impuestos es impresionante yo quiero felicitar debe estar por ahí José David Cabello allá está José David Cabello y todos todos los trabajadores y trabajadoras del CENIAT todo cuando digo trabajador del CENIAT ustedes saben y tienen que saberlo que allí hay incluso gente de oposición claro hay trabajadores ahí que tienen sindicatos y bueno nosotros no hemos votado a nadie al respecto y es que tiene que ser así mire hasta hace poco yo tuve un chofer un señor que manejaba en Miraflores era mi chofer ya se jubiló le manejó a Carlos Andrés Pérez le manejó me echaba cuentos cuando íbamos por ahí échame cuentos cómo era la cosa con esa gente y él le echaba cuentos y se jubiló pero cómo yo iba a votarlo en la casona allá estaba un señor que atiende ya viejo le dije tú cómo que atendiste a Pérez Jiménez me dijo casi pero si atendía a Betancur cuando era un muchacho allá está más bien no tenía vivienda fíjate no tenía vivienda le conseguí una vivienda por allá en Miranda por allá vive bueno entonces felicitaciones a todos los trabajadores en este caso del CENIAT la recaudación no petrolera esto es la este es el corte de noviembre superó la meta del 2011 ya la había superado en noviembre en 11,34% esta cifra cabello que me dieron hasta noviembre de 122.540 millones es más por supuesto hasta cuándo cuál es la última cifra perdóname que no tengo aquí la de diciembre pues debería tenerla pero aquí dice que es hasta noviembre nosotros cerramos la recaudación con 147 millardos de Bolívar de Fuerte recaudados y la meta era 110 millardos de 110 pasamos a 147 mil millones de recaudación de impuestos no petroleros bien bien ahora en cuanto a la producción el crecimiento del producto interno bruto valga la pena decirlo aclararlo porque por ahí oí también a alguien que dijo en un programa no que eso se debe a que el petróleo subió de precio yo tomo nota me reviso mis notas llamo a los expertos y me explican no no tienen nada que ver el incremento del precio del petróleo en verdad se mide son los bienes producidos y se toma en cuenta una fórmula y un valor fijo son métodos científicos eso no es un invento que un año se va a tomar una fórmula esta es la misma fórmula que tenían hace 20 años y que tienen en el mundo en fin aquí venen algunos datos muy importantes que indican por qué de dónde viene el crecimiento del producto interno bruto en algunos otros países se llaman producto territorial bruto la producción por ejemplo en el sector de acero aluminio y cemento que había sido muy afectada sobre todo por la crisis eléctrica la producción de cabilla se incrementó en 81.369 toneladas métricas para llegar a 625.000 toneladas métricas es decir con un crecimiento bien importante de 15% en relación con el año 2010 52% de los despachos de cabilla estuvo dirigida a las obras públicas 22% era en el 2010 esto sobre todo la gran misión vivienda Venezuela que este año va a demandar más cabilla aún así que hay que acelerar la producción de hierro la producción de acero la producción de cabilla luego el 44,9% de la producción de cabilla se destinó a obras que ejecuta el sector privado la producción de mineral de hierro fino y grueso alcanzó 16,4 millones de toneladas en el año 2011 16,4 millones superando en 17% la producción del año 2010 que fue de 14 millones de toneladas y me decía el presidente de la corporación venezolana de Guayana el compañero Gil Barrio que para este año la meta establecida apunta a 20 millones de toneladas habrá que trabajar muy duro para buscar esa meta el acero líquido en 2011 se incrementó en 39% respecto al 2010 pasando de 1,8 millones de toneladas a 2,5 millones de toneladas hay que felicitar a todos los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco de Ferrominera y las empresas del Ramo quienes a pesar de las dificultades por las que hemos atravesado ahí están y ustedes saben que hemos y en diciembre en diciembre tomamos una nueva decisión SIDOR en su mejor momento como empresa del Estado llegó a tener cerca de 15 mil trabajadores bueno revisen ustedes lo que pasó después que la privatizaron la tercerización un mecanismo horrible que tiene que acabarse definitivamente en Venezuela aquí no puede haber tercerizado esto hay que acabarlo donde quiera que estén incorporarlo pues claro como yo le decía un día algunos de ellos que vinieron y trancaron aquí la avenida Urdaneta y yo los llamé estaba yo en plena en plena recuperación convalesciente estaba aquí en Caracas pero convalesciente entonces lo llamé y le dije a uno de ellos le dije mira pero por qué ustedes van a trancar la avenida chico eso no es justo le dije le dije no me obligues a llamar a la Guardia Nacional porque tú sabes que ese no es mi estilo ni es el de la Guardia pero tenían ahí una tranca de no sé cuántas horas bueno aceptaron y se se fueron pero claro yo le dije mañana designen una comisión y reúnanse con Elías el vicepresidente yo no puedo atenderlo yo mismo ahora me entonces vinieron se reunieron hablé con ellos por el speaker no es que llaman ustedes el speaker pónganlo ahí por el speaker entonces bueno se acordó la incorporación de cuánto fue mil mil setecientos tercerizados todavía quedan algunos quedan cuántos quedan mil seiscientos bueno tengan ustedes la seguridad que los vamos a incorporar progresivamente en varios grupos en varios grupos ah pero en justicia en justicia los trabajadores siderúrgicos de verdad porque por allá había algunos que bueno ellos tienen razón desde el punto de vista que no tienen un salario como ellos quisieran que no tienen una estabilidad como ellos quisieran que trabajan en los puertos por ejemplo y que llegan allá a trabajar es cuando llega un barco o cuando va a salir un barco entonces ellos querían que fueran incorporados como nómina de sidor no, no se puede habrá que buscar le dije yo a Menéndez que fue para allá también otra solución para esos compañeros pero hasta allá no podemos llegar de cargar sobre la empresa bueno mucha más gente de lo que realmente trabaja en la empresa hay muchas soluciones estamos con ellos construyéndolas pero digo yo a pesar de las dificultades del problema eléctrico y otros problemas más aquí están los resultados del 2011 el incremento de la producción de hierro y de acero y en aluminio también en aluminio se produjeron en el 2011 330 mil toneladas de aluminio líquido lo cual permitió apoyar la producción de 13 mil toneladas de laminados y 33 mil 300 toneladas de productos transformados de aluminio superando 11% la producción del 2010 también se produjeron en forma global cemento algunos dicen que no que las fábricas están quebradas culpe Chávez culpe Chávez no, no es verdad que tienen problemas claro y estamos precisamente hemos asumido una cantidad de problemas que en la medida que uno se mete más a fondo en esas empresas es que consigue más problemas y más problemas y deudas y deudas y pasivos ambientales y pasivos laborales y falta de tecnología y falta de inversión etcétera mafias muchas veces allá golpeamos duro la mafia la cabilla allá en Guayana unas mafias que tenían un negocio para llevarse las cabillas para Colombia creo que era o revenderlas pues por ahí cinco de ellos tengo entendido que están en prisión fueron puestos a la orden de los tribunales un buen golpe allá ahora el aluminio el cemento en el 2011 se produjo se produjeron perdón siete millones setecientos sesenta y ocho mil setecientos diez toneladas de cemento lo que representa un incremento de nueve coma un por ciento con respecto al dos mil diez manufactura creció tres coma ocho por ciento con respecto al año dos mil diez y explicado fundamentalmente por la recuperación de la demanda agregada nacional se fortaleció el servicio de telecomunicaciones ese es otro ejemplo que hay que ponerlo y hay que felicitar a los trabajadores de la compañía anónima nacional teléfonos de venezuela la can tv a sus trabajadores a sus trabajadoras a su gerente donde ustedes han visto que hubo ahí caída y mesa limpia los que quisieron irse se fueron como hace uno para impedir que un gerente renuncie y se vaya pero vayan para que vean la mayoría que está ahí igual pasó en el banco de venezuela los que quisieron irse se fueron pero ahí está la mayoría y como yo siempre les digo contamos con ustedes para apoyar ahora más que antes el desarrollo del país porque ahora la empresa es del estado es decir de la nación y más allá del pueblo y así ha venido ocurriendo por eso yo les hago un reconocimiento a todos a todos sus trabajadores y trabajadoras fíjense esto el acceso a los servicios de telecomunicaciones en voz y datos se ha beneficiado un total de 319 mil 523 hogares en diversos estados del país hemos llegado a 6 millones 321 mil 550 suscriptores de telefonía fija por ahí hay unos gráficos 14 millones 800 mil suscriptores de telefonía móvil si los tienen ahí aquí están pero si los tienen en la televisión lo pueden ir como llaman ustedes ponchándonos para este es el incremento esto la cante ve privatizada la cante ve ahora nacional telefonía fija y esto la telefonía móvil el incremento es notable lo mismo que el servicio de internet se incrementó se distribuyeron 835 mil 691 equipos por medio del plan internet equipado cuadruplicando la cifra obtenida en la época de la cante ve privatizada cuadruplicándola desde 2008 hasta 2011 también es necesario decir que el gobierno bolivariano está fortaleciendo el ensamblaje de equipos de producción nacional en el área de las tecnologías de información y comunicación hemos ensamblado en telefonía móvil 2 millones de equipos con una inversión de 1200 millones de bolívares también tenemos las computadoras bit 174 mil computadoras ensambladas eso fue el año 2011 solamente en el 2011 esa es una fábrica que está ya en Paraguaná en el estado Falcón como sabemos multiplica por 3 las ensambladas en el año 2010 un avance importantísimo industrias ligeras corporación automotriz ZGT esta es la de los carritos que ya les mencioné comenzamos a ensamblar los primeros vehículos a finales de año industrias Canaima logramos logramos ensamblar en la primera fase 50 mil 300 computadoras portátiles corporación socialista del cemento ya les informé el incremento de la producción de cemento estamos ensamblando equipos de producción nacional para tecnologías de información y comunicación aquí están las cantidades incluso por teléfonos orinoquia los celulares el vergatario los distintos modelos que estamos haciendo ya pero vamos a ganar tiempo ¿no? aquí está esta gráfica son las unidades producidas fíjense ustedes por la empresa Betelka venezolana de telecomunicaciones 2009 aquí 2010 y 2011 vean el incremento estas son fábricas bueno que funcionan bajo régimen socialista con una relación armoniosa entre los trabajadores sueldos y salarios dignos seguridad social orinoquia ciencia y tecnología el 2011 se puso en servicio un sistema internacional de telecomunicaciones que parte de Venezuela hacia el Caribe el cable submarino pues Venezuela Cuba con ramificación a Jamaica y además con posibilidades ¿cómo se llama? una Y y ya estamos hablando con otros países del Caribe para seguir ramificando nuestro cable submarino que ya está funcionando es la primera etapa del cable submarino eso se hizo con apoyo de China el adelanto tecnológico de China bien también hicimos este año que pasó un proyecto de conectividad con Brasil a través de fibra óptica Santa Elena de Guairén Boavista Manaos nos estamos integrando vean con fibra óptica hacia el norte Cuba y el Caribe y hacia el sur con la República hermana de Brasil y esa interconexión la vamos a seguir haciendo en distintos ámbitos hace poco estábamos hablando de un ferrocarril de Lorinoco al Amazonas por ejemplo yo creo que lo vamos a ver y algún día ojalá veamos como Santos Luzardo dice en Doña Bárbara allá viene el ferrocarril y no era el ferrocarril sino una polvareda pero él se imaginaba allá el ferrocarril pero algún día tiene que haber un ferrocarril que tú te montes aquí en Caracas y te bajes en Buenos Aires en Montevideo el ferrocarril del sur eso tiene que hacerse algún día y yo estoy dispuesto y hablé mucho con Dilma este tema viendo el mapa cuando ella vino y con Cristina a interconectar lo que ya tenemos porque Brasil tiene ferrocarriles y Lula lanzó un plan agresivo de ferrocarriles y ahora Dilma más agresivo todavía ustedes saben cómo son las mujeres más aceleradas y más eficientes y avanzan y Dilma me explicó el plan de ferrocarriles impresionante y la Cristina la presidenta igual así que ya tenemos varios tramos no va a ser muy difícil conectar ese es uno de los primeros conexiones de ahí de Puerto Ordaz Santelena Santelena Manao Manao Boavista Manao y de Manao bueno habrá que conectarse hacia Recife y también hacia abajo hacia Bolivia yo viajé una vez en helicóptero por toda esa ruta hasta Bolivia usted se va de Manao directo a Gualegaychú Gualegaychú allá en Bolivia tuvimos Evo Lula y nosotros bueno es la conexión es la unión la unión concreta la unión efectiva la unión real estructurante de nuestro continente bueno la conectividad nacional interna a través de fibra óptica para 2011 hemos activado 774,9 kilómetros de fibra óptica que nos ha permitido consolidar la empresa socialista Cante B en el sur y occidente del país hemos llegado con fibra óptica hasta San Fernando de Apure usted fue Reinaldo Reinaldo canta una canción esa paisano mío tú que vas para San Fernando San Fernando de Apure a Chagua Mantecal ustedes van a creer que hasta Elorza llegó a la fibra óptica llegó verdad llegó o no llegó no ha llegado a San Fernando llegó a San Fernando y la línea sigue no San Fernando de Apure luego a Chagua Mantecal Elorza y Guadualito toda esa línea este año la vamos a terminar pero llegamos a San Fernando San Cristóbal La Pedrera Tucupita y vamos a completar 11.480 kilómetros en el territorio fibra óptica de alta velocidad este es un proyecto de San Fernando de Apure a San Cristóbal y de Temblador a Tucupita para un sistema de comunicación de enlaces por radio frecuencia para el 2012 esta planificación va a activar 5.793 kilómetros de fibra óptica las redes del Estado y el servicio el octavo proyecto del servicio universal de telecomunicaciones esto también es muy importante es la conexión la conectividad la conexión nacional la integración de las redes que no quede en ninguna región del país desconectada programa Canayma educativo ya lo dije ganamos tiempo ahí la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación otro avance del 2011 para orientar y democratizar el financiamiento hacia la ciencia la nueva ley orgánica nos permitió recaudar en el 2011 1.641 millones de bolívares que ahora van todos a financiar proyectos científicos y tecnológicos y créanme que no es solo proyectos del estado no, ahí tenemos una red grande de innovadores de científicos y tecnólogos populares que tienen muchos proyectos por ahí hace poco yo te mandé una carpeta me llegó de unos científicos estudiosos allá en Mérida que están preocupados por el el glaciar del pico Bolívar se está derritiendo como decimos en el llano pues es un fenómeno universal entonces ellos tienen alguna idea parece que es muy caro pero bueno hay que estudiar de colocar una malla que lo proteja como no podemos hacer nada allá arriba en la capa de ozono los que pudieran hacerlo no quieren hacerlo empezando por Estados Unidos que no asume sus responsabilidades y no firmo ni siquiera el protocolo de Kioto ni mucho menos las discusiones que ahora se están dando entonces a lo mejor ese ese proyecto nos da nos permite proteger como se llama el el glaciar del pico Bolívar bien programa de estímulo a la investigación y la innovación se están financiando apoyando 7.723 investigadores e innovadores y con sus incentivos económicos y reconocimiento en ciencia innovación etcétera el proyecto Infocentro sigue creciendo este año pusimos en marcha 136 nuevos Infocentros para alcanzar un total de 853 que están en manos de las comunidades ahí estamos haciendo un ensayo José Vicente de socialismo puro ustedes saben que la propiedad la propiedad privada propiedad social son los dos grandes tipos de propiedad la privada tiene muchas variantes una de ellas la perversa es el monopolio la propiedad social también tiene sus variantes hay propiedad social de esto se ha estudiado mucho y bueno imagínense las experiencias que hubo en la Unión Soviética en Yugoslavia en Vietnam en Cuba en la Europa del Este bueno hay lo que llaman propiedad a mi me gusta mucho esa la propiedad social directa y me la paso en eso con ustedes aprovecho para recordarlo ministro Loyo por ejemplo y todo pero no todo no toda la economía social debe ser estatal hay áreas que son altamente estratégicas PDVSA por ejemplo tiene que estar en manos del Estado y del Estado Nacional ahora un infocentro en un barrio perfectamente el Estado puede constitución y leyes de por medio y programas específicos transferirle la propiedad social a esa comunidad propietario del infocentro propietarios de un centro comunal propietario de una finca hay un bojote finca que le hemos quitado el narcotráfico por ejemplo a mi me gustaría este año Loyo avanzar más en eso un barrio pobre yo siempre he dicho si todavía todavía y habrá habrá gente que tiene una finca en el llano de Apure en los llanos de Apure y vive en Valencia o en Caracas porque no pudiera una comunidad de Caracas necesitada ser propietarios de una finca en Apure porque no si aquí no hay ni un metro cuadrado para tener ni una vaca ni nada estoy poniendo un caso quizá que no es el más el más fácil el menos trabajoso por las distancias y porque para empezar hay mucha gente en Apure que vive en situación de pobreza y que viviendo en San Fernando o en El Orsa bien pudieran ser los dueños el barrio del Caño ¿cómo se llama? Caño El Viento que así se llamaba antes El Orsa El Viento El Paso El Viento cuando andaba Maízanta por allá hace como 100 años El Paso El Viento El Barrio Paso El Viento yo conozco ese barrio vecinos de allá del escuadrón Farfán de Las Lagunitas ahí viven puras familias pobres tienen su casita y un patiecito que en invierno se pone full de agua pero full porque eso se llama Islas Lagunitas ¿por qué no pudieran ellos ese barrio esa comunidad donde viven a lo mejor 100 familias ponte por caso recibir en propiedad una finca de que se yo de mil hectáreas y un ganado y unos búfalos y a producir propiedad de toda esa familia propiedad social directa ese es un tipo de propiedad que nosotros tenemos que estimularla compartirla estoy loco por ir a allá a ver cómo va la Yaguita allá en el cajón de Arauca que era una hacienda de los fuentes de Doña Delfina que yo la recuerdo con mucho cariño son cuantas como 60 mil hectáreas 45 mil bueno perfectamente es viable que el estado deje para así para una empresa estatal bravos de apure ponte tú 40 mil 50 mil hectáreas claro que hay muchas zonas bajas bosques etcétera pero de la zona productiva y a lo mejor a las comunidades indígenas de Carabalí Barranco Yopal etcétera se les da en propiedad un banco de sabana bien bueno para sembrar para hacer viviendas y para vivir allí en vez de seguir viviendo por allá tan lejos donde tuvieron que irse perseguidos y azotados por los capitalistas y los latifundistas que llegaron a masacrarlos hasta hace poco no estoy hablando de los españoles allá de de 1500 hasta hace poco masacraban indios en Apure y en Venezuela se acuerdan de la rubiera que los quemaron vivos incluso unos latifundistas en la frontera de Venezuela con Colombia entonces la propiedad social los infocentros es un ensayo que estamos haciendo acceso a las telecomunicaciones satélite Simón Bolívar estamos seguimos operando los 100% con sus estaciones terrenas con nuestros profesionales capacitados en China en tecnología espacial Venezuela entró en la carrera espacial vamos dando los primeros pasos pero quiero decirles que este año vamos a inaugurar la fábrica de pequeños satélites será como en septiembre o en octubre según el cronograma que tengo allá es el proyecto de televisión ah no este es otro nosotros estamos construyendo aquí incluso las antenas satelitales y estamos distribuyéndolas para que la gente pueda captar el satélite 672 nuevas instalaciones de antenas remotas satelitales se hicieron en el 2011 todas esas construidas aquí ¿verdad? una parte importada correcto pero estamos comenzando ya a ensamblarlas aquí entre esto estructuras para salud educativas infocentros hasta ahora tenemos 3.300 conexiones remotas desde el año 2009 que benefician a más de 3 millones de usuarios el satélite también se inició este año que pasó el 2011 el proyecto de televisión satelital con la CAN TV es una fase piloto en la cual hemos instalado en 2011 los primeros 3.000 kits en las parroquias Sucre y La Vega aquí en Caracas 200 kits en comunidades fronterizas en refugios y en Ciudad Caribia 600 kits esto es para que comencemos ya a entrar en la era de la televisión satelital luego viene el otro proyecto que es la televisión digital que estamos trabajando con Brasil con Argentina y con Japón y otros países de América Latina aquí está la fábrica de pequeños satélites en Borburata Nicolás toma nota que es el estado Carabobo Borburata con capacidad para producir dos satélites en plazo de dos a tres años y eso se va a inaugurar este año Dios mediante y estamos además diseñando y se va a construir y a lanzar pronto el primer satélite venezolano de observador de la tierra BRSS-1 para disponer datos e imágenes satelitales bueno para distintas actividades y decisiones del gobierno de todos los sectores nacionales planificación urbana agrícola seguridad alimentaria gestión de recursos naturales vigilancia de frontera gestión de desastres naturales etcétera está previsto lanzar este segundo satélite el BRSS-1 habrá que darle otro nombre este es el nombre técnico después lo hablaremos ¿verdad? está previsto para la cuarta semana de septiembre o la primera semana de octubre el 7 de octubre pudiéramos lanzarlo junto con los cohetes ¿no? ¡ra! el satélite el satélite de Simón Bolívar no, este no es el Simón Bolívar es otro ya veremos qué nombre le ponemos bueno y se están formando en este momento comienzan este año a formarse ¿no? 108 venezolanos en China 52 de ellos para el satélite este de observación ¿cuándo se van ellos? a Reaza algunos se fueron en diciembre el resto se van ahora en este mes hay que recordar que para el satélite Simón Bolívar nosotros enviamos a China casi 100 venezolanos y venezolanas algunos son doctores en satélite ¿cuándo antes eso aquí en Venezuela? ¡ah! esto solo lo podemos lograr porque somos vuelvo al comienzo independientes si no fuésemos independientes nada de esto sería posible nada 52 van para el satélite de observación y 56 para la fábrica de pequeños satélites bueno en el tema agrícola vamos a pasar al tema agrícola que es de alto interés nacional y en el cual estamos dando una batalla pero bien dura desde el mismo comienzo de la revolución porque ese fue uno de los sectores más golpeados durante mucho tiempo por las políticas neoliberales bueno aquí se decía se decía que era más fácil importar que producir en Venezuela porque era menos costoso que la agricultura está sometida a muchos riesgos y es verdad que si llovió que si no llovió y cuantos otros factores así que este esfuerzo y estos modestos logros lo que tenemos que utilizarlos como base es para pedir un esfuerzo nacional y para que nosotros hagamos cada día más esfuerzos el día ministros y ministras loyo y toda ahora la gran misión agrovenezuela y todos los pequeños y medianos productores del campo y los bancos y la ciencia la tecnología y todo el sistema pues trabajar con mayor eficiencia para continuar levantando de manera más vigorosa la producción agrícola nacional ahora la realidad del 2011 o parte de ella está resumida aquí de los 47 rubros agrícolas en 39 de ellos de 47 tuvimos un crecimiento de la superficie y de la producción con respecto al año 2010 solo en 8 de ellos tuvimos una baja en la producción y aquí está detallado por rubros en el arroz por ejemplo obtuvimos un crecimiento de la producción nacional del 6% con respecto al 2010 pasando de 1.161.000 toneladas en el año anterior a 1.230.000 estoy redondeando la cifra en arroz ahora que tenemos más potencial mucho más y tenemos que seguir impulsando la producción de arroz y ser un país exportador de muchos de estos rubros Venezuela tiene como convertirse en un país exportador caraota se obtuvo un crecimiento de la producción de 17% respecto al 2010 pasando de 34.400 toneladas a 40.376 en el 2011 algodón aquí el crecimiento fue mucho más vigoroso 219% el crecimiento de la producción de algodón pasando de 8.800 toneladas 8.800 toneladas a 28.300 toneladas de algodón incluso inauguramos una planta desmotadora allá en en Cabruta yo sí yo sí quería ir pero no me dio el tiempo pero el día fue con los trabajadores una gran planta en Cabruta el café un modesto crecimiento del 2% con respecto al 2010 pasando de 73.600 a 75.500 toneladas en cacao 9% de incremento pasamos de 20.900 a 22.800 toneladas maíz tuvimos una baja de 17% una caída con respecto al 2010 sobre todo y especialmente por la pérdida de la producción debido a las abundantes lluvias durante los dos momentos críticos la siembra y la cosecha se había incrementado la superficie se había incrementado la superficie de siembra en 397% la superficie de siembra de maíz pasando de 87.900 hectáreas en el 2010 a 436.000 en el 2011 pero bueno tuvimos esa fuerte caída que esperamos este año recuperarla girasol crecimiento de 23% esto se había acabado en Venezuela el girasol prácticamente se había acabado 23% pasando de 55.213 toneladas a 67.800 el pollo Nicolás el crecimiento de la producción nacional 8% con respecto al 2010 pasamos de 1.077.000 a 1.164.000 huevo de consumo crecimiento de 26% pasando de 241.500 a 304.000 toneladas carne de bovino crecimiento de 6% modesto crecimiento hay que crecer mucho más en esto porque estamos importando todavía mucha carne de bovino mucha carahota y muchos otros productos que bien aquí podemos y vamos a producir hasta que tengamos bueno la soberanía alimentaria plena pero eso nos ha costado Dios y su ayuda pero seguiremos por ese camino la leche también hubo un crecimiento en 7% pasando de 2.500.000 a 2.600.000 toneladas en el 2011 aquí están todas las tablas en el turismo hubo un incremento de 4% en el 2011 pasamos si a ver Irán Gaviria por favor perdón aprendan el micrófono por favor presidente usted le está diciendo al país que hemos aumentado la producción en arroz algodón café carne de bovino y leche cuando usted fue candidato en el 97 fue a Fedeagro lo recibimos allá en la junta directiva yo me permito con el mayor respeto solicitarle que reciba a los productores de arroz organizados a través de Asobema a los productores de algodón a través de Anca a los productores de café de Biscucuy de Chabasquén de Guarico que tienen sus asociaciones habla usted también del aumento de la producción de carne y de leche no estamos aquí para debatir pero le pediría que reciba como en aquella ocasión a los verdaderos productores de estos rubros para ver si sus cifras o las cifras que le han dado a usted sus más inmediatos colaboradores responden a la realidad bueno como no claro yo lo voy a recibir con el ministro y a través del ministro por supuesto y los equipos del ministerio y de la producción agrícola con mucho gusto Elías toma nota y vamos a hacer esas reuniones y a contrastar la cifra a contrastarla sencillamente estas son las cifras por supuesto que provienen del trabajo que es intenso el trabajo del ministro Loyo y de todos los equipos de producción ah como si el perdón el micrófono está ahí no solamente aclarar se puede corroborar la fuente y el origen de cada una de ellas porque ahí están todos los productores de nuestro país todos los compresinos de nuestro país y estas asociaciones que dice el diputado Gaviria en el caso del arroz inclusive hay una confirmación acerca de la data que nosotros estamos presentando las demás asociaciones representan a los medianos y los grandes productores como muy bien nos sabe el diputado bien de todos modos no está de más hacer una nueva revisión y contrastar pues contrastar contrastar cifra ahora lo más importante miren lo más importante es lo más importante y y fíjate Gaviria mira tú sabes que yo soy campesino y yo perdón ajá y yo nací allá entre los topochales y me crié yo soy amigo de yo era niño y yo estaba concho quejada por allá en Anca entre algodonales y maizales así a mí me encanta el campo bueno no vengo de ahí pues soy como una mate de maíz una cosa de y una de las actividades a las que yo más le presto atención y más he apoyado directamente es el campo agrícola y me duelen las cosas cuando no salen bien y disfruto mucho aunque sean los pequeños éxitos así que porque además entiendo como jefe de estado y de gobierno que ese es un área crítica para la soberanía nacional para la independencia nacional y como todos los estudios lo indican tenemos millones y millones de hectáreas de tierra fértil agua potencial es muy grande entonces aquí hay que hacer un llamado a todos a todos los grandes productores los medianos no importa que sean del partido que sean que me importa a mí eso vamos a trabajar y a producir y a incrementar la eficiencia y a producir alimento y más alimento y más alimento y esa es una de las fórmulas claro contra la inflación y además para sustituir importaciones por allá estaba creo que es Belandria que quería decir algo Balsamino Belandria si presidente perdón vamos a decir que no se ha incrementado la producción de leche si hay más plantas receptoras de leche si hay más industrias receptoras de leche si han ingresado al país en los últimos cinco años alrededor de 30 mil hembras nuevas para la producción de leche si hemos traído 10 mil búfalas para la producción de leche si hemos traído 10 mil novillas nuevas para la producción de leche si estamos trayendo 13 mil 500 más que llegarán en el próximo mes de febrero para la producción de leche lo que pasa es que la producción de leche se ha incrementado principalmente en el pequeño y el mediano productor y el pequeño y mediano productor que su promedio de producción de leche en el país es de alrededor de 75 litros por finca está incrementando la producción producíamos 3 millones y medio de litros de leche por día hoy estamos produciendo 6 millones y medio de litros de leche por día las cifras que dan las otras empresas pertenecen a algunas empresas todavía transnacionales que hay en el país que procesan leche pero si revisamos las nuevas industrias que recibían antes 10 mil litros de leche hoy procesan 100 mil a otras que recibían 20 mil hoy procesan 100 mil caso Colaca por ejemplo que citó el diputado recibió 10 mil litros hoy en Lara está una nueva marca inclusive leche de larga duración que produce 100 mil litros de leche diario en sur del lago en Barinas en la reserva forestal de Caparo y Ticoporo se producía 0 litros de leche hace 13 años ahí a los campesinos a los campesinos le quemaban los ranchos y los sacaban a plan con la Guardia Nacional hoy se están produciendo más de 200 mil litros de leche diario solamente en esa zona por citar alguna del país bueno gracias Belandria diputado González por favor sí muy breve no claro por favor a ver pero esto es muy bueno que es un tema que apasiona a ver el tema agrícola vamos todos metámonos todos agricultores diputado González gracias presidente por favor el tema agrícola es fundamental para el país y absolutamente a todos los venezolanos nos importa lograr la mayor soberanía alimentaria posible con mucho respeto y con mucha propiedad quiero decirles que este gobierno y los gobiernos anteriores tienen una gran deuda con el sector agroalimentario nacional no hay una verdadera política que apunta al verdadero desarrollo del sector agroalimentario y lo que queremos es invitarlo lo he dicho en diferentes oportunidades en este hemiciclo en la comisión de finanzas a la cual pertenezco y públicamente invitar a sus colaboradores a que nos sentemos juntos y entre todos busquemos como logramos impulsar ese gran potencial que tenemos en Venezuela es todo presidente gracias muchas gracias señor diputado muchas gracias bueno Elía nosotros no podemos negarnos es una obligación nuestra diputado González yo le ruego que usted con el vicepresidente planifique un conjunto de reuniones con Irán y luego yo lo recibo una comisión que ustedes designen con mucho gusto para oírlo para oírlo mira allá están los gobernadores agrícolas allá está Dan Chávez allá está Mérida hasta Apure Cogede Guarico Carrizal ahí están no los había saludado Rangel también ha estado agrícola además de minero Aragua también bueno en todo el país Venezuela todo es un campo fértil para la agricultura ¿ve? que van a seguir pidiendo la palabra mira te das cuenta ajá no yo estaba pensando algo ahorita yo no sé si será posible miren oíganme y no lo digo por mí vean que yo estoy entero aquí no primero bueno por ustedes por lo que están oyéndonos y viéndonos fíjate no no sé si será posible hacer esta este informe en varias sesiones no no sé porque la constitución dice que será 10 días después de la instalación no no sé yo lo dejo a criterio de ustedes porque yo pudiera venir la semana que viene otra vez y además pudiéramos hacer hasta más dinámico esto y entonces darle la palabra a este a la otra y al otro y así como estamos aquí no sé yo no sé si será posible o ser sancionado por la asamblea nacional por hacer el informe fragmentado en este momento que se me está ocurriendo José Vicente nunca hubo así algo ¿cuánto duraban los informes de los presidentes anteriores? dos horas venían a leer un informe y dejaban un libro y se iban no le daban la palabra a nadie ¿te das cuenta? reconozcame que por lo menos le doy la palabra a alguno ajá no porque mira fíjate mira mira todo lo que falta ¿ah? a nadie le daban la palabra que hay palabra ni que nada todo lo que me falta aquí mira todo lo que me falta ¿será posible volver en otro día? no no yo no sé yo no o le doy completo que son las nueve de la noche ¿qué opina el presidente de la asamblea? ¿ah? no pero no vayan no me vayan a sancionar un juicio político porque no terminé de cumplir la tarea y siga después ¿qué tú ibas a decir sobre el tema agrícola por favor muy breve? ajá presidente lo que hay que decir y comparar entre lo que fue la década de los 90 que es la inmediata que fue donde se implementó aquí el neoliberalismo y desmanteló el sector agrícola con relación a lo que ha sido desde el 99 hasta esta fecha en la inversión el gasto público agrícola refleja el esfuerzo que el gobierno bolivariano ha hecho para desarrollar la agricultura venezolana gracias si el esfuerzo ha sido muy grande pero si tú me preguntas yo no estoy conforme con los resultados no estoy conforme no nosotros nosotros podemos hacer mucho más y estamos obligados a hacer mucho más y hemos cometido errores tenemos que ser muy autocríticos y esos errores hay que corregirlos hay que corregirlos pues bueno ahí está el gobernador de Apure ustedes conocen a Carrizales hace poco me llamó me dice mire presidente estuve inspeccionando una unidad por allá X, Y y Z porque él se mete por todos lados van 7 horas no me digas eso si 7 horas bueno entonces me decía que que él se metió allá a inspeccionar y entonces consiguió muchos detalles pues en la gestión ¿ves? errores de gestión entonces tenemos que ser muy autocríticos hace poco yo inspeccionaba una unidad productiva y como tengo ya varios años me meto por aquí me meto por allá en Barinas allá en Florentino yo veo que hemos levantado la producción pero que todavía hay mucho potencial de eso se trata ahora de que tenemos como objetivo supremo uno de ellos ser autoabastecernos no en todo ustedes saben el trigo por ejemplo es imposible para nosotros pero caraota arroz carne de bovino carne de cerdo leche maíz todo eso y no solo autoabastecernos y esa es una de las metas del próximo periodo de gobierno sino convertirnos en exportadores de alimento para ayudar a muchos países que no tienen China por ejemplo es un gran país embajador pero China casi agotó ya su frontera agrícola ¿verdad? China casi agotó su frontera agrícola hace poco vino una delegación china estamos esperando otra que llega ahora pronto y estábamos hablando con una empresa china para que quiere venir aquí en alianza con nosotros a sembrar arroz con tecnología de la mejor que tienen allá la mejor semilla que se adecue a nuestra realidad ahora si hay algunos productores privados que son la mayoría del huarico de varina ahora estamos produciendo arroz hasta en apure allá en en la costa arauca estamos produciendo arroz un arroz una primera cosecha bienvenida a las alianzas con los sectores privados y es que las necesitamos yo lo vuelvo a repetir yo oigo todavía gente que habla el comunismo no está en nuestro proyecto el comunismo respetamos el comunismo pero no está ¿dónde? ¿dónde está? comunismo es otra cosa comunismo incluso plantea la eliminación del estado el proyecto comunista pues eliminación del estado el proyecto nuestro es socialismo y además socialismo con particularidades venezolanas socialismo bolivariano humanista democrático democrático bueno tan democrático es este socialismo que bueno no no y que la la diputada Machado con todo respeto me ha dicho que me prepare para entregarle la banda yo le digo bueno suerte le deseo suerte es democracia pues si ella gana yo le entrego la banda y además si ella me permite hasta un beso le doy de felicitaciones para felicitarla claro con todo respeto lo digo el debate el debate pero todavía no a ver presidente tenemos ocho horas ocho escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas hemos llegado al extremo hemos llegado por favor por favor al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres madres que asisten a bodegas automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas este es el momento de darle respuestas al país a las más de ciento ochenta mil madres y mujeres que en estos trece años han perdido a sus hijos a sus esposos a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia esto es lo que queríamos escuchar la venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo quiere respeto a la propiedad y queremos una venezuela de solidaridad una venezuela de justicia una venezuela de superación por favor como puede usted hablar de que respeta al sector privado en venezuela cuando se ha dedicado a expropiar que es robar cuando se ha dedicado a insultar si las propiedades de empresarios comerciantes hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad dígale la verdad venezuela aquí hay una venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante el tiempo se les acabó es el momento de una nueva venezuela si acepta el debate presidente bien yo primero le sugiero que gane las primarias verdad gane usted las primarias es lo primero que tiene que hacer porque está fuera de ranking para debatir conmigo está fuera de ranking lo lamento mucho lo lamento mucho pero esa es la verdad ya que usted me llamó hasta ladrón así me llamó ladrón delante del país no la voy yo a ofender águila no caza mosca diputada bien es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la república ladrón muy bien gracias diputada ahora yo creo que por eso por eso perdón perdón calma no importa no importa yo creo que por esas cosas es que usted en las encuestas yo lamentablemente la veo como con uno por ciento vamos a esperar el día de las elecciones pero usted le falta un poco más para la próxima pudiera ser un poco más de experiencia política yo le sugeriría que usted venga como diputada y aquí debata con los diputados y estudia un poco más la política es joven es mujer todo mi respeto pero lo menos que lo menos que uno puede créame yo soy tolerante yo estaba recordando este librito me sirvió de mucho un día ustedes tienen que recordarlo yo estaba aquí sentado y Acción Democrática y COPEI tenían mayoría en este parlamento y entonces como un acto de provocación sin duda escogieron como orador de orden el 5 de julio a Jorge Olavarría de Tesanos Pinto con quien yo confraternicé en muchas ocasiones él fue candidato incluso de la causa R candidato a la presidencia de la república y bueno tenía algunas posiciones nacionalistas interesantes me invitó a conversar varias veces allá donde él vivía en como se llama eso los guayabitos por allá lejos bueno él lo que pasa es que él quería ser canciller así me lo dijo y cuando yo nombro José Vicente él empezó a alejarse y bueno y él estaba en contra del decreto por la constituyente él no le gustaba la constituyente y de una vez pasó a la oposición rapidito pero bueno y fue electo constituyente claro era un hombre muy inteligente el doctor Olavarría pero muy inteligente brillante diría yo más bien él dirigió aquella buena era una buena revista resumen que lástima que ahora no hay una revista política así como como la hubo resumen yo la leía toda la semana no me la perdía entonces Olavarría incluso a mí me plantearon algunos compañeros no venir a la sesión yo dije no yo voy a ir me senté ahí a leer este libro este mismo incluso por aquí tengo algunas notas porque él me ofendió hasta que se cansó hay un momento en que el ministro de defensa que era el general Raúl Salazar Salazar me había dicho independientemente de lo que pasó después con Salazar fue mi ministro de defensa y yo mucho afecto le guardo a Raúl Salazar entonces él me había dicho que bueno que que si no me ofendían que qué íbamos a hacer le dije no quedemos tranquilos tranquilos lo único que puedes hacer le dije retirar a los cadetes y eso fue lo que él hizo él vino para acá y yo le di la orden retira a los cadetes fue lo único entonces aquí aquí tengo yo mira si la cámara puede enfocar aquí a ver unas notas que yo hacía leyendo el oráculo del guerrero aquí anoté una frase pase lo que pase siempre resultarás victorioso 5 de julio 1999 en el congreso ponlo aquí 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 mira en el congreso 5 de julio de 99 entonces uno tiene que llenarse bueno una vez alguien me sacó la madre a mí por televisión ¿por qué no se la sacarían a Carlos Andrés Pérez en su momento? o que un diputado se parara aquí a llamar ladrón a cualquiera de los que fue presidente a Rómulo Betancur de todos modos gracias por su intervención diputada pero está fuera de ranking para debatir conmigo bien ahora miren en cuanto en cuanto al turismo receptivo en el 2011 las cifras se ubicaron en 500 y esto está registrado registrado los que no quieran creer en esto bueno allá ellos o ellas que tienen su mundo aparte 581.910 visitantes extranjeros turistas pues que llegaron a Venezuela y esto representó un incremento del 12 coma 18 por ciento con relación al 2010 aquí me sacaron una cuenta bien interesante el ministro Fleming él dice que esto equivaldría más la sumatoria el incremento de 63 mil visitantes más a 214 aviones Airbus 340 bueno tenemos una gran campaña turística para lograr a mediano plazo que hasta un millón de turistas visiten Venezuela en los próximos años hemos estado invirtiendo en sectores turísticos turismo emisivo gasto causado por turistas el turismo interno se ha incrementado en el 2011 llegamos a 18 millones 264 mil 464 venezolanos que se movilizaron dentro del país por razones turísticas un incremento del 7 coma 29 por ciento en relación con el año 2010 turismo social la promoción turística internacional hay un esfuerzo grande que se está haciendo por primera vez en la historia Venezuela se promueve turísticamente en medios audiovisuales masivos a nivel mundial miren hace poco yo tuve el gusto de recibir allá en palacio a esta joven venezolana Miss Mundo Evian Sarcos ella se iba allá para China debe estar en China ahora o en Londres por allá es una paisana llanera de Guanar es ella y ya habíamos volado por teléfono y conversamos un rato y ella estaba ayudando con la promoción turística a motos propios hizo un almanaque y me dijo que estaba dispuesta ahora haciendo Miss Mundo y después a contribuir con Venezuela en el incremento del turismo promoción turística internacional la red de hoteles Benetur el sector bancario el sector bancario tuvo un crecimiento positivo que se refleja en primer lugar en los depósitos un 47,4% se incrementaron los depósitos por allá está el ministro de la banca pública esto incluye la banca privada 47,4% con respecto al 2010 pasando de 324,900 millones a 478,754 esos son los depósitos del público eso implica el crecimiento la fortaleza económica de la sociedad y es que ahora se han incorporado miles y miles de venezolanos que antes no tenían acceso a un banco es lo que llaman bancarización o socialización de la banca sobre todo impulsado esto por el nuevo la nueva relación entre banca pública y banca privada la banca pública tuvo un mayor crecimiento pasando de 98 mil millones a 158 mil millones de depósitos bolívares un aumento del 61,1% posible que alguien diga eso es mentira ah bueno está bien como se hace como se hace durante el año 2011 el sistema financiero público y privado reflejaron un crecimiento reflejó más bien el sistema un crecimiento de 38,8% en el otorgamiento de crédito otra variable que hay que medirla para ver cómo va la banca cómo va la intermediación financiera aumentando su financiamiento de bolívares 191 mil millones en el 2010 a 265 mil millones la banca pública se incrementó en un 50% en cuanto a los créditos los mayores o el mayor impulso en créditos estuvo en el sector hipotecario en la microempresa sector agrícola turismo y manufactura hipotecario aquí están los detalles de cada sector hasta la manufactura la banca social miren esto es muy importante 522 terminales bancarios comunitarios o llamados más bien popularmente los TVCOM instalamos en el año 2011 y esto agradezco mucho la cooperación de Brasil tecnología brasileña de CAISA federal y este año vamos a seguir instalando terminales bancarios comunales a lo largo y ancho del país la casa bien equipada la morosidad en la banca pública se ubicó en 8,03% en el año 2010 8,03 en noviembre de 2011 llegó a 2,7% más exactamente 2,74% la morosidad en la banca pública una disminución de 529 puntos porcentuales la banca privada tuvo un índice de morosidad de 2,15% y bajó a 1,34% estos son indicadores muy positivos que bueno indican la fortaleza del sistema financiero venezolano tanto la parte pública como la parte privada la utilidad neta en el año 2010 la banca pública obtuvo una utilidad neta de 1,200 millones y en el 2011 llegamos a 3,200 millones de utilidad pública la banca pública 252% el banco de venezuela en el 2010 obtuvo una utilidad neta de 963 5 millones de bolívares 963 5 el 2011 vean ustedes 1915 7 millones de bolívares un incremento de 98 8 por ciento de utilidad del banco de venezuela de la misma forma el banco bicentenario subió en 394 por ciento sus utilidades y ahora hay que decir lo siguiente además esas utilidades no se van al bolsillo de unos dueños nacionales o privados no eso van a un fondo de eficiencia para el uso social todos estos recursos que son utilidades de los bancos apalancamiento de programas sociales que lleva el sector en educación en salud manufactura vivienda etcétera bueno los los dividendos del banco de venezuela desde que nosotros lo nacionalizamos ya llegan a ascienden a 3 mil 570 millones de bolívares en estos son tres años ¿no? ¿ah? dos años y medio es decir la inversión que hicimos ya la recuperamos lo que le pagamos pues a los dueños lo que le pagamos a los dueños el costo del del banco pues bueno aquí tenemos otros datos del fondo bicentenario sector energético este es un sector en el que hemos tenido que empeñarnos a fondo nos hemos empeñado a fondo y hay buenos resultados que hay que cuidarlos y seguir insistiendo para salir de la crisis por la que pasamos en el 2010 aquí tenemos los resultados operacionales a estos de petróleo ya esto lo dijimos el tema petrolero comienza por el tema petrolero ya lo hablamos al comienzo recuerdan el petroquímico todavía hay gente por ahí que dice que no que nosotros que PDVSA está quebrada hay gente que dice que la producción petrolera bueno no pasa de dos millones de barriles y lo dicen con una seguridad en sí mismo que asombra realmente la producción barril por barril está cerca de tres millones ha venido oscilando y como ya lo dije y esta es una de las metas de este año de la mayor importancia en el sector económico productivo elevar la capacidad de producción y la producción hasta tres millones y medio de barriles a finales de este mismo año y para el 2014 debemos estar en cuatro millones de barriles diarios y para el 2019 debemos estar en seis millones de barriles diarios ese es el ritmo que ahora sí estamos en condiciones de sostener porque hemos hecho todo lo que había que hacer para arrancar primero había que recuperar el terreno el campo de batalla y luego buscar las inversiones la tecnología etcétera las inversiones bueno solo para este año en la faz del orinoco hemos destinado cinco mil millones de bolívares pero la inversión total en los próximos seis años ministro ramírez llega a ochenta mil a ver perdón ahí está ramírez disculpe presidente hasta el año dos mil diecinueve vamos a tener doscientos mil millones de dólares de inversión perdón hasta el dos mil diecinueve es decir siete años vamos a tener la inversión prevista es de doscientos mil millones de dólares en la faz del orinoco ese es el proyecto es el proyecto petrolero más grande que hoy existe en este planeta y ahí tenemos inversiones desde pequeños pequeños estados o países pequeños o pequeños productores que han venido llegando a la faz hace poco vino el presidente oyanta y bueno hemos firmado un primer documento para comenzar a estudiar la posibilidad de que Petro Perú que la desmantelaron me explicaba él venga a un campo en la faz del orinoco en alianza con PDVSA desde Petro Perú pasando por Enarsa de Argentina Petro Vietnam hasta las empresas chinas más grandes del mundo como CNPC por ejemplo bueno el otro tema en el que tenemos que hacer un esfuerzo mayor ahí hemos pasado por algunas etapas difíciles algunos errores que se han cometido en la visión estratégica pero ahora estamos retomando esto con fuerza en el área petroquímica Venezuela tiene todo para ser una potencia petroquímica mundial igual que potencia petrolera hemos hecho hemos logrado algunos avances importantes en la producción de productos petroquímicos básicos intermedios para el mercado nacional y también para exportar al mercado internacional ahí hay tres grandes líneas de producción los fertilizantes las olefinas y los plásticos y estamos haciendo sinergia que permiten suplir requerimientos de materias primas en las unidades de producción por ejemplo los fertilizantes al cierre de octubre de 2011 se produjeron 1,4 millones de toneladas de fertilizantes para uso agrícola directo sin incluir producción de materias primas ni otros productos intermedios aquí está la discriminación tanto de urea tanto de fosfatado sulfato de amonio es un 87% de la capacidad de producción el complejo morón Ana María Campo y José Antonio Anzuategui con esta producción es bueno saber que hemos cubierto el 100% de la demanda nacional de nitrogenado urea y sulfato de amonio 376 mil toneladas y luego quedó un volumen disponible para exportar urea de 860 mil toneladas esto fue sobre todo para América Latina y otros mercados Mercosur el Caribe Caricom países como Chile Colombia Ecuador y también a Norteamérica y esta producción debe seguir incrementándose de fertilizante todo esto es la petroquímica producción olefinas y plásticos esto se encuentra ubicado en el occidente del país sobre todo en Ana María Campos allá en el estado Azulia donde están las plantas de olefinas 1 y 2 de PVC Propilben Polinter y en el centro de Paraguaná a través de Profalca en Falcón bueno hay una capacidad instalada de olefinas y plásticos de 1,7 millones de toneladas distribuidas según aquí se explica para octubre de 2011 la última cifra que me llegó la producción fue de aproximadamente 932 mil toneladas métricas para el mercado local una inversión de 990 millones de bolívares productos intermedios a través de Pequibén se están produciendo una cantidad de valga la expresión de productos industriales con empresas mixtas y luego la inversión leo esta parte acá como un elemento estratégico enmarcado dentro del plan de desarrollo de la nación se están desarrollando una serie de proyectos que conforman el denominado plan revolución petroquímica socialista hasta octubre de 2011 los proyectos que conforman la revolución petroquímica han realizado inversiones de 8.558 está por ahí Saúl Ameliach presidente de la petroquímica lo cual ha permitido la ejecución de los proyectos existentes en Morón Ana María Campos José Antonio Anzuategui y las fábricas de Petro Casa y un nuevo conjunto de complejos petroquímicos en Navay Puerto Nutria y Paraguaná el tema del oro lo comenté al comienzo cuando mostraba la barra de oro pero ustedes saben que hemos repatriado fueron 160 toneladas de oro monetario de nuestras reservas y el sector minero más allá del oro también ha sufrido transformaciones trascendentales hemos iniciado un proceso de nacionalización de la industria del oro a través de una ley habilitante así como las actividades conexas esto apenas está comenzando por tanto no tengo ningún resultado que exponer ante esta asamblea solo comenzó el proceso a través de una ley y las primeras acciones ah bueno y desde el punto de vista institucional he decidido transferir esta responsabilidad al ministerio de petróleo petróleo y minas como en otro tiempo fue y hay un proyecto interesantísimo allí no solo para el oro sino ustedes saben que venezuela tiene allá está el gobernador del estado bolívar grandes reservas de hierro de los más grandes del mundo la reserva de oro nuestra es de las más grandes también de este continente de bauxita de coltán diamantes etcétera aquí está aquí está la producción de bauxita ya lo leía bien estos detalles del poderío social ya lo comenté al comienzo el incremento de la inversión social en el 2011 fue de 22,6% se mantuvo el empleo ahí están las cifras del empleo mientras en otros países especialmente en el norte más desarrollado en algunos países el desempleo en Europa pasa del 20% y en otros del 15% en Estados Unidos creo que llegó al 8% el desempleo nuestro claro que también aquí está la última medición noviembre del 2011 la tasa de desocupación llegó al 6,2% pero ahí también hemos topado con un piso duro y de allí la gran misión saber y trabajo Venezuela para perforar ese piso y buscar el pleno empleo además empleo productivo creo que había un pase por allí pero a la hora que imagínate tú allá deben estar ya casi que son las 9 y media de la noche pero queríamos mostrar puede ser el domingo más bien sí en la faja del Orinoco está comenzando un proyecto piloto de la gran misión saber y trabajo porque ya tenemos bueno un proyecto piloto alimentado sobre todo por el censo en los refugios cuántas personas que tenemos allá Rafael ya allá están en este momento trasladados 91 jefes de familia 91 jefes de familia bueno ya tenemos un campamento en el corazón de la faja es un experimento ellos ahí ya llegaron ahora comienzan es parte repito de la gran misión saber y trabajo es un proyecto piloto adelantado yo tengo mucha fe en esto ahora tenemos que activarnos todos todos los que queramos trabajar en esto con mucha fe con mucho empeño personas desempleadas en este caso gente joven el Orinoco ¿de dónde van? de Caracas dejaron aquí la familia pero está la familia en un refugio bien cuidado con alimento seguridad y están allá ahora que van a hacer a comenzar un periodo de capacitación para formar allí plomeros soldadores soldadores albañiles albañiles mecánicos técnicos etcétera van a comenzar a ser capacitados para el trabajo mientras estén en capacitación yo estaba leyendo creo que en un periódico esta mañana o ayer que dice por allá la misión saber y trabajo no recibirán ningún ¿cómo se llama? aporte mientras estén en capacitación yo no sé de dónde ese periódico sacó eso no sé pero son las cosas que aquí ocurren ¿no? últimas noticias últimas noticias entonces hay que aclararle a últimas noticias ¿no? llamen allá a ver entonces porque es al revés los recursos los tenemos ya estimados pero están en manos es decir esos compañeros compatriotas mientras estén ahí van a recibir una beca una beca porque están en capacitación y cuando terminen el periodo de capacitación es que van a quedarse trabajando en este caso en la faja de Lorinoco algo más Rafael algún comentario porque teníamos un pase para mostrar pero mira la hora que pase vamos a hacer hasta ahora rápidamente presidente que ahí estamos creando las condiciones para que se trasladen dos mil familias en ese refugio en ese campamento ellos están en refugio aquí y salen de aquí para allá van a estar los jefes de familia van a estar unos tres meses en capacitación y después se van con la familia entera a vivir allá en la faja claro vamos a hacer las viviendas porque en la faja miren ustedes saben la faja petrolífera es mucho más que la faja petrolífera ese es un territorio casi virgen es como un país dentro de un país pues hay países muchos países en el mundo que tienen una extensión territorial menor que la que tiene la faja la faja son 55 mil kilómetros cuadrados continuos y ahí vamos a hacer ferrocarriles carreteras ciudades etcétera estos compañeros van a ser los pioneros pues ellos mismos van a ser sus propias viviendas que pudieran ser unas petrocasas por ejemplo no sé qué plan tendrán ustedes qué tipo de vivienda pero como hay bastante terreno ahí no hace falta hacer edificios sino casas individuales y las petrocasas como una zona muy calurosa tienen un material que reduce la temperatura interna creo que hasta en 5 grados pudieran ser petrocasas que se montan rápido ah pero hay que hacer la escuela Rafael porque esas familias van con los niños hay que crear todas las condiciones y la salud el módulo el CDI etcétera entonces ahí van haciendo una comunidad y eso se va a ir ampliando y veremos pronto más adelante a mediano plazo nuevas ciudades en lo que es el eje norte llanero porque ustedes saben muy bien que por falta de planificación aquí nunca hubo un plan ahora tenemos un plan el proyecto nacional Simón Bolívar y aquí el primer plan seccional ya estamos trabajando las líneas gruesas lo dije hace rato del segundo eso lo vamos a someter a debate con participación del pueblo las comunidades etcétera pero es la continuación de este pero aquí nunca hubo un plan de verdad aquellos planes nacionales que llegó creo que hasta el octavo plan el gran viraje el gran viraje terminó en el fondo del mar Venezuela se quedó sin plan sin proyecto yo creo que el último que tuvo aquí el último gobierno que tuvo un proyecto aquí fue el gobierno no lo apoyo no pero es la verdad fue el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez había un proyecto nacional que uno podrá compartirlo o no yo conocía a Pérez Jiménez y ya él estaba ya le había dado un infarto yo fui por Madrid y hablamos un rato y me habló buscó un mapa de Venezuela y me habló de algunas de las cosas que él tenía en mente no tenía en mente y bueno que no pudo concluir vino el 23 de enero y comenzó la democracia pero la democracia una de sus grandes fallas es que nunca fue capaz esa de punto fijo de hacer un proyecto y garantizar un proyecto de largo plazo no hay país que pueda desarrollarse sin un proyecto de largo aliento de largo plazo sin una gran estrategia aquí está nuestra gran estrategia y hay que darle continuidad a esta gran estrategia nacional de desarrollo y le vamos a dar continuidad bien y luego luego María León pero como te digo que no mi María León María Leona como te digo que no a pesar de la hora por favor María no por favor María por favor adelante yo estoy sumamente conmovida por el hecho de que una mujer usted sabe que yo soy defensora de los derechos de las mujeres y me afecta de manera profunda que una mujer que incluso hasta José Vicente un hombre tan caballeroso ha dicho que le parece muy simpática la la candidata María Corina y que ella se atreva a ir respetando a usted frente a todas nosotras y nosotros yo estimo demasiado esta asamblea por dos razones una porque es la asamblea de la revolución y nunca me verá decir nada incorrecto en esta asamblea porque la respeto en la asamblea de la revolución bolivariana y en segundo lugar estoy aquí porque usted me pidió que fuera a ser candidata de ese amado pueblo de harán entonces tampoco puedo aceptar ni como parlamentaria ni como madre ni como abuela ni como bisabuela que aquí delante de todos los poderes públicos el alto mando la nuestra amadísima presidenta del tribunal nuestro presidente una de nuestro pueblo amado que está aquí acompañándolo se atreva a alguien a ir respetarlo a usted no lo puedo soportar desde entonces estoy fría me ha podido dar algo no lo puedo